Inicio a la sesión ordinaria con el primer punto del orden del día. Señor secretario. Sí, ¿qué ocurre, señor Gómez Montoya? Quisiera preguntarle al señor secretario, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Si al no haber habido junta de portavoces, ni convocada siquiera junta de portavoces por el alcalde, esta sesión es válida. Gracias. Que responda el señor secretario. El pleno se puede celebrar. Debería haber ido junta de portavoces, pero esto no enerva que esto sea un acto de pleno de derecho. El pleno se puede celebrar. ¿Respondirá su pregunta? Dígame. Solicito entonces, señor secretario, que me haga un certificado a mí donde conste claramente que hoy no se ha convocado junta de portavoces, ni ayer ni ningún día para este pleno. ¿Será posible? No tengo ningún inconveniente en hacerlo, pero en las juntas de portavoces se hace siempre por un correo electrónico, si no se ha hecho. Pero lo que quiere es que haga yo un certificado de que no ha habido juntas de portavoces, no hay problema. Gracias, señor Gómez Montoya. También le pediría yo al señor secretario cuántas juntas de portavoces convocadas se han llegado a celebrar realmente, o que hayan tenido contenido o que hayan estado al menos presentes dos portavoces de los grupos de la oposición. Porque en tal circunstancia habría que considerar, si merece la pena, convocar una junta de portavoces cuando no asiste ninguno o solamente uno de los portavoces de los grupos de la oposición. Bien, pues comenzamos, si les parece, con el orden del día. Señor secretario. Aprobación de actas, sesiones de 24 de octubre, 31 de octubre y 7 de noviembre. ¿Alguna cuestión a las actas? Procedemos, pues, a su votación. Los que voten a favor quedan aprobadas por unanimidad y pasamos al punto segundo. Aprobación y cese de nombramiento de miembros del Consejo Económico y Social de Leganés. ¿Alguna cuestión a este punto? Procedemos a su votación, entonces. Los que voten a favor queda aprobado por unanimidad y pasamos al punto tercero. Concesión subvención directa al programa Leganés contra el analfabetismo. ¿Alguna intervención? Procedemos a votar el punto. Los que voten a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por mayoría. Y pasamos al punto cuarto. Modificación de la base 37 de ejecución del presupuesto. ¿Alguna cuestión a este respecto? Señor Gómez Montoya. Perdón, señor delegado. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Bien, únicamente para comentar el sentido de nuestro voto, que va a ser el de no oponernos a este punto y permitir su aprobación, si así lo considera el resto de la Cámara. En atención a las explicaciones que se nos han remitido, en este caso, igual que criticamos lo malo, elogiar lo positivo, tanto por parte del señor Martín y Arregui como por el señor de Diego. Comentamos en comisión informativa que nos faltaba información y que no se estaba explicando suficientemente por qué se cambiaba el criterio y por qué se asignaban una cantidad de dinero a unos clubes y no a otros. A lo largo de los días sucesivos hasta el día del pleno de hoy se han puesto en contacto con nosotros tanto los concejales como el técnico del área y, bueno, las explicaciones nos parecen pertinentes y, en este sentido, pues agradecer las mismas y esperar que este comportamiento, esta forma de actuar, se contagie al máximo responsable de esta ciudad, que creemos que no va a ser así. Y por eso estamos y está la ciudad como está. Pero, en todo caso, puntualizar que hay algún miembro del Gobierno que sí actúa como corresponde a su situación en esta ciudad y la situación política en la que estamos. Y también, igual que criticamos lo malo, no está de más, si lo corté, no quita lo valiente, también dar un guiño o un aplauso o una aloa, en este sentido, tanto al señor Martín y Arregui como al señor Javier de Diego. Y por eso Unión por Leganés, que no tiene ningún interés ni lo ha tenido nunca, no obstaculizar ni la acción de Gobierno ni lo que se considera positivo para la ciudad, pues votaremos de una forma que se considere favorable para que vaya adelante este punto. Nada más y muchas gracias. ¿Alguna cuestión más, señor Gómez de Montoya? Sí, nosotros, más allá de la explicación que no, señor De Diego, en la comisión informativa, Junta de Vecir, Junta de Portavoces, en la comisión informativa, nos envió luego la información con el señor Javier de Diego, y no he tenido oportunidad de hablar, pero sí lo hemos hecho con los clubes. Y, bien, podría decir muchas de las cosas, señor Martín y Arregui, que nos han dicho los clubes al respecto de la poca comunicación que tiene usted con ellos y demás. Solo vamos a comunicar que ellos nos piden que facilitemos el acuerdo y es lo que vamos a hacer. Evidentemente, podremos hablar, en muchos casos, de la política deportiva de este ayuntamiento. Usted se ha sumado recientemente, es quizá el menos responsable de todos a la hora de la falta de aplicación de esa política deportiva, pero no vamos a entrar en eso hoy. Pero sí queríamos dejar claro que mi grupo se va a abstener facilitando el acuerdo solo porque así nos lo piden los clubes deportivos. Nada más. Gracias. Señor Martín y Arregui, ¿tiene algo que comentar? Gracias, señor alcalde. No simplemente en contestación al señor Gómez Montoya, pues que me encantaría verle a usted en alguna actividad, en algún acto deportivo, porque a día de hoy todavía no le he visto. Muchas gracias. Gracias, señor Martín y Arregui. ¿Alguna intervención más? Señor Gómez Montoya. Sí, el último que estuve fue un campeonato de Madrid de karate y, precisamente, usted no estaba. Estaba yo con un compañero, apareció el señor de Uleg, Antonio, y usted no apareció. Creo que, además, ni siquiera fue a entregar los premios. Señor Martín, yo creo que usted tiene que diferenciar claramente lo que es el debate político de fondo del debate de este de Yesca, de este de Hoja Arasca. Y usted está claro que está hablando de la Hoja Arasca, señor Martín. Cuanto quiera que hablar, que usted oye hablemos de deporte de verdad, deporte de base, de financiar el deporte en condiciones para que la ciudad sea una ciudad deportiva, lo hacemos cuando quiera. Yo solo quiero manifestar ante usted y al pleno y a los que nos oyen que, si facilitamos este acuerdo, no es porque su equipo de gobierno, y le he salvado a usted expresamente, he dicho claramente que usted es el último que ha llegado aquí y, por lo tanto, tiene menos responsabilidad que todos. Lo hacemos por los clubes, pero cuando quiera. No hablamos de quién entrega premios y a dónde van. Sí, sí, yo no tengo por qué decirle a usted dónde voy, ni usted tiene que decirme a mí dónde voy. Pero mire por dónde, a ese que fui, a lo mejor es el único, puede ser, puede ser, que usted piense que sea así, usted no fue. Y, precisamente, ese club en el que estuvimos visitando, con el señor Almagro y yo, precisamente, que nos coincidimos allí, se quejaban de que no había presencia del equipo de gobierno a la hora de entregar los premios. Quédese, señor Martín Illarregui, con lo importante. Y lo importante es que ahora estamos teniendo el paso de una situación económica de los clubes muy, bueno, pues muy complicada para ellos. Pues quédese con lo mejor que tiene este acuerdo, que es que facilitamos que se desarrolle. Y cuando usted quiera, hablamos del deporte, pero de verdad, no de quién va a los premios, de quién va a los actos o quién va. Hablamos de deporte, deporte de base. Hablamos de por qué en Leganés se hace menos deporte ahora que hace tres años. Por qué hay menos disciplinas deportivas que se practican en Leganés. Por qué un niño que ahora cumple seis años en Leganés no tiene tanto abanico deportivo como tenía hace tres años. De esas cosas hablamos. Cuando usted quiera, no tenemos ningún problema. Si usted no pide la comparecencia a petición propia para el próximo pleno, la pedimos nosotros. ¿De acuerdo? Gracias. Señor Martín Yarregui. Gracias nuevamente, señor alcalde. Señor Comercio Montoya, no se enfade usted porque le diga que no aparece en ningún acto deportivo. Le digo en qué entrega tuvo que estar usted, porque es la única en la que no estuve presente, que fue el día 16 a las 18 horas. Porque luego, posteriormente, hubo una entrega a las 20 horas y el domingo también hubo dos entregas. Y le puedo asegurar que usted no le ve. Sin embargo, al señor Martín de la Sierra sí que le ve en actos deportivos. Usted no aparece y me consta, por lo que me cuentan los clubes con los que hablo, que tampoco mantiene demasiada relación con ellos. Muchas gracias. Gracias, señor Martín Yarregui. Bueno, yo creo que ha concluido el debate el señor Comercio Montoya. ¿Tiene que concluir el proponente, en este caso, que es el Gobierno? No, pero no, pues yo creo que no, el señor Comercio Montoya. Usted ha dicho una serie de cosas, ha empleado su tiempo y el señor Martín Yarregui ha empleado su tiempo de conclusión. Por tanto, no creo yo que haya que debatir más el punto. Y, puesto que nadie está en contra, por lo que he podido ver, de que se apruebe este punto cuarto, pues creo que podemos proceder a su votación. Ahora bien, sí que voy a hacer una precisión al señor Delgado, que parece querer distinguir entre mí mismo, que me corresponde la responsabilidad de dirigir las acciones del Gobierno, y entre el equipo de Gobierno. Hombre, yo creo que usted debería recordar, pues aquella famosa frase, ¿no?, aforismo en el Evangelio, donde a Jesucristo le condenaban, ¿no?, le acusaban de estar endemoniado, de venir del demonio, pues por resucitar muertos o por curar leprosos. Es decir, esto es obra del demonio. Hombre, vamos a ver, si resulta que es un demonio el que resucita a los muertos y el que cura a los leprosos, pues mal demonio será si lo que persigue es hacer el mal, porque lo que resulta es que se está haciendo el bien y dividiendo su reino, ¿no? Y ningún reino dividido puede subsistir. Eso es más o menos lo que dice el Evangelio y eso es más o menos lo que yo le tengo que decir, señor Delgado, que usted en este caso, pues hace el papel de fariseo, que eran los fariseos los que decían eso, y a mí me corresponde hacer, pues el papel no de Jesucristo, sino de Jesús Gómez, para aclararle que toda acción de este Gobierno, evidentemente la tengo que supervisar yo, y toda acción de este Gobierno, sea buena o mala, pues es una acción colegiada, la dirijo yo, la superviso yo y todos somos responsables de ella. No hay unos buenos que hacen las cosas muy bien y unos muy malos que resulta que perjudican a los que hacen las cosas bien. Bien, solo se lo digo para su tranquilidad y solo se lo digo para aclararle esta cuestión. No vaya a ser que usted se confunda y crea que yo soy alcalde de esta ciudad contra mis propios compañeros y contra la voluntad mayoritaria de la ciudad. Me da la impresión de que es todo lo contrario, o más bien lo contrario, señor Delgado. Bien, puesto que ha procedido... No, usted me ha aludido a mí, yo no formaba parte del debate, por tanto, yo tengo derecho a contestar esa alusión, señor Delgado. Bueno, pues entonces tendrá que contestarle usted de nuevo. Adelante. Señor Jesús Gómez Ruiz, excusatio non petita, accusatio manifesta. Nada más. Bueno, ¿y qué quiere usted decir con eso? Excusatio non petita, accusatio manifesta. Pues podremos inventarnos cualquier otro latinajo para responderle, pero yo creo que no merece la pena decir con eso. Usted no quiere decir absolutamente nada. Con eso usted se sale por la tangente y dice, pues, en fin, lo que se le ha venido a la cabeza en el primer momento. Para intentar rebatir una cuestión que es meridianamente clara. Si todo lo malo que hace este equipo de gobierno es responsabilidad mía, también todo lo bueno que hace este equipo de gobierno será responsabilidad mía. No solamente lo malo y lo bueno de otro, señor Delgado. Es que es así de sencillo. Por mucho que usted lo quiera tergiversar o por mucho que usted quiera intentar introducir cuñas de división entre los miembros del equipo de gobierno o entre otras fuerzas políticas, señor Delgado. Quería que eso le quedara meridianamente claro a usted y a todos los que nos escuchan. Bien, pues ahora sí podemos proceder a la votación del punto cuarto. Los que voten a favor, en contra, abstenciones, queda pues aprobado por mayoría y pasamos al punto quinto. Aprobación fiestas locales para año 2014, 17 de agosto y 11 de octubre. ¿Alguna cuestión? Bien, pues procedemos a votar el punto quinto. Los que voten a favor, en contra, abstenciones, queda aprobado por mayoría y pasamos al punto sexto. Concesión subvención directa al programa de lengua y cultura española de la Concejalía de Educación. ¿Alguna cuestión? Procedemos a votar el punto. Los que voten a favor, en contra, abstenciones, queda aprobado por mayoría. Punto séptimo, reconocimientos extrajudiciales de crédito. ¿Alguna cuestión? Primero vamos por partes. Habrá que ir dando la palabra a los portavoces del grupo. Señor Calle. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Sí, señor alcalde, para solicitar el voto diferenciado de cada uno de los distintos reconocimientos, puesto que mi grupo va a mantener distinta posición en cada uno de ellos. Gracias, señor Calle. Señor Algado. Sí, gracias. Adelantar nuestro voto negativo a los reconocimientos extrajudiciales de crédito, a cada uno de los mismos, como así hemos llevado a cabo en los últimos tiempos, porque entendemos que responden únicamente a una irregularidad en la gestión del Gobierno y este grupo municipal no va a dar cobertura a esas irregularidades que así quedan manifestadas en diversos informes de la intervención municipal. Por eso, nosotros no vamos ni siquiera a abstenernos en ninguno de los puntos. Nada más y muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Atienza. Sí, también solicitar que se voten por separado los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Vale. Vuelvo a repetir, para pedir el voto separado de los reconocimientos extrajudiciales de crédito y destacar que el que aparece como punto número 7.1, el número 426.2013, correspondiente a la adjudicación del nuevo contrato de servicio de mantenimiento de alumbrado público de los barrios, centro y zarza quemada, consta un informe desfavorable de intervención. Señor Odigo. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. En primer lugar, este grupo municipal no tiene inconveniente que se vote por separado. En segundo lugar, así he avisado al secretario del Pleno, retiramos el punto 7.1, porque, según el informe de intervención, dice que se comprueba que no habrá en el expediente todos los documentos establecidos en cita base de ejecución. No sabemos qué documento falta, con lo cual vamos a solicitar aclaración y retiramos este punto del día. Y solo comentar al señor Delgado que el resto de los informes no tienen informes negativos de intervención. Por lo tanto, podemos proceder a votar si lo considero oportuno. Gracias. Gracias, señor De Diego. ¿Alguna cuestión más? Señora Tieza. Sí, señor De Diego. Solamente decirle que, si es por ese motivo por el que repetirá el punto 7.1, debería haber retirado todos los puntos, porque en todos los informes ponen exactamente eso. Muchas gracias. Me parece que no se han leído los informes. Ya le digo yo que no. Y, si quiere, se lo voy a demostrar. No pensaba debatir mucho este tema, pero resultado de la fiscalización en el punto 7.1, desfavorable. No aparece en ninguno de los otros tres informes. En ninguno de los otros tres informes. Ahora se lo lee. Se lo pone cuando quiera. Se lo vaya leyendo. En el apartado tercero, que es donde dice que se comprueba que no habrá en expediente todos los documentos establecidos en la citada base de ejecución, voy al punto 7.2. En el apartado 3, que es el mismo, no aparece esa frase. En el punto 7.3, en el tercero, no aparece esa frase. Y en el punto 7.4 no aparece esa frase. Con lo cual, no es igual. Hay un informe desfavorable y tres, que no es informe desfavorable. Es bastante claro. Es decir, no creo que haya que discutir mucho. Resultado de la fiscalización desfavorable en el punto 7.1. Y esto no aparece en el resto. Gracias. Gracias, señor Diego. Ahora, señor Calle. Adelante. Sí, ahora, señor alcalde, porque en la documentación que se ha remitido a mi grupo de estos cuatro expedientes, el primer punto, el expediente 426, barra 2013, consta de nueve puntos. Y, como se ha señalado anteriormente, el punto noveno se informaba desfavorablemente el reconocimiento extrajudicial. Pero nos causa extrañeza que los siguientes expedientes, que la documentación que tiene mi grupo solamente tiene ocho apartados, y pedimos que se queden sobre la mesa para esclarecer qué documentación se le ha remitido a cada grupo. Porque, claro, si hay grupos que dicen que tienen informe desfavorable, nuestro grupo no tiene esa documentación. Y, evidentemente, no vamos a participar ni a permitir que un informe que no cuenta con el aval de la intervención municipal pueda ser aprobado. Por lo tanto, queremos esclarecimiento de esta divergencia que existe en estos tres puntos. Sí, señora Atienza. ¿O me he explicado mal o usted no me ha querido entender? Último párrafo del 7.2, último párrafo del punto tercero, se comprueba que no existe en explicitación circunstanciada de todos los condicionantes que han originado la actuación irregular, como establece la cita base de ejecución. Es decir, que faltan los documentos del punto 1.2 de la base 23 de los presupuestos. Exactamente igual, en el último párrafo del apartado tercero, ocurre en el punto 7.3 y en el punto 7.4. A eso me hacía referencia. Si es porque falta documentación, según la interventora, falta documentación en todos. Nosotros lo que queremos destacar es que el único que aparece con informe desfavorable es el 7.1. Sin embargo, en los otros existe crédito adecuado y suficiente. Y, por lo tanto, mantendremos nuestra posición, como es de lógica, que hemos tenido en antillores plenos. Que es abstenernos en cuanto exista crédito adecuado y suficiente o, efectivamente, no exista un informe desfavorable de intervención general. Gracias, señora Tienza. Señora Diego, finalice usted. Muchas gracias, señor alcalde. Al señor Calle no hay punto 9 en los otros puntos, con lo cual tenemos la misma documentación. Nadie la entrega a usted de documentación distinta a la que recibimos los demás. Por lo que yo entiendo, en el punto 7.1, pero yo no estoy para interpretar, dice claramente la intervención que es desfavorable y explica porque falta documentación. En los puntos 2, 3 y 4 lo único que está indicando es que no hay una explicación circunstanciada o no lo entiende ella y sí que ha sido suficientemente motivada esa explicación. Pero no hay forma desfavorablemente, con lo cual entiendo que estos puntos pueden seguir adelante. Y así solicitamos. Gracias. Bien, concluido el debate, procedemos a la votación separada de cada uno de los puntos integrantes del punto 7. Los que voten a favor del 7.2, en contra. ¿Astenciones? Queda aprobado por mayoría el 7.2, los que voten a favor del 7.3, en contra. ¿Astenciones? Queda aprobado el 7.3 y los que voten a favor del 7.4, en contra. ¿Astenciones? Queda aprobado por mayoría el 7.4. Y pasamos al punto octavo. Iniciativa formalizada por la aplicación del sistema de compensación en el desarrollo del sector denominado plan parcial PP4, puerta de Puebla Brada. ¿Alguna cuestión? Procedemos, pues, a votar el punto. ¿Los que voten a favor? ¿En contra? ¿Astenciones? Queda aprobado por mayoría. Y pasamos al punto noveno. Declaración conjunta de los cuatro grupos políticos municipales, reconociendo el trabajo del artista José Hernández Muñoz, y se solicita la dedicación de una calle, plaza, colegio o centro municipal en su memoria. ¿Hay consenso sobre esta declaración? Bien, pues, puede que proceda a leerla el secretario, señor secretario. Pasado 20 de noviembre fallecía en Bálaga a los 69 años el artista José Hernández Muñoz. Y decimos artista en general porque es difícil encontrar en el mundo del arte figuras tan polivalentes como él. Ejerció como pintor, grabador, escultor, ilustrador de libros, figurinista y escenógrafo, entre otras muchas ocupaciones. Sus obras, vinculadas al surrealismo y a la figuración fantástica, pueden ser admiradas en infinidad de museos, exposiciones, colecciones y salas de arte repartidas por todo el mundo. Baltimore, Chicago, Nueva York, Sofía, Nuremberg, Frankfurt, Oslo y México, Distrito Federal. Ha recibido reconocimiento de su obra en múltiples ocasiones y en distintos países europeos. Polonia, Alemania, Italia, Bulgaria, Noruega, Francia, en forma de premios nacionales. Medallas de oro y diversas distinciones en las múltiples disciplinas que ejercía. Entre ellas cabe subrayar su membresía como titular de la Academia Europea de Ciencias, Las Letras y Bellas Artes de París. En 1981, en nuestro país destacan su biografía, los Premios Nacionales de Bellas Artes de 1981 y de arte gráfico en el 2006, así como su pertenencia a las Reales Academias de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y San Fernando de Madrid. En 2010, nuestro municipio le hizo entrega del Premio Minerva a la creación artística. En Legané nos honramos de contar con La Puerta del Aire, una obra monumental de acero que se erige en la glorieta, en la que concluye en la Avenida del Museo, Calle Getafe, Avenida del Doctor Plemen y Avenida de Gibraltar, y que, a modo de arco de triunfo conmemorativo, dará bienvenida a los visitantes a nuestro municipio. Igualmente, podemos admirar a sus dos grandes murales del óleo, de consideración de dimensiones, que adoran las paredes de este salón de plenos de la Casa Consistorial y que nos recordarán indefectiblemente su obra en el futuro. Por ello, se propone dedicar en su memoria una calle-plaza a nombre de un colegio-centro municipal. Bien, pues procedemos a votar el punto. Los que voten a favor, queda aprobado por unanimidad. Y pasamos al punto décimo. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la retirada del proyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local. ¿Quién toma la palabra? ¿Señor Gómez Montoya? Sí, señor Calle. Un segundo, bueno, señor Gómez Montoya. Señor, una cuestión de orden, señor alcalde. Entendiendo que el punto décimo, la moción que presentan los compañeros del PSOE y la moción que está en el punto vigésimo que presentamos de Izquierda Unida, como tiene el mismo contenido, saber si se va a debatir por separado, conjuntamente, como ha ocurrido en otras ocasiones. Gracias. Pues mire usted, señor Calle, en el bien entendido de que no ha habido acuerdo de junta de portavoces, porque no se ha celebrado ni a favor ni en contra, mientras no se diga lo contrario, las mociones se defenderán, pues cada una en su lugar del orden del día y con su tiempo de intervención previsto y con su orden de votación previsto, a no ser que quieran ustedes hacer un receso y acuerden los portavoces del Grupo Socialista e Izquierda Unida cómo van a defender esta moción. Por parte, supongo que del Grupo Popular no habrá ningún inconveniente, como ustedes elijan. ¿Ordenamos un receso de tres minutos? Sí, diga, diga usted, señor Gómez Montoya. No ha habido junta de portavoces, porque usted no la ha convocado. Por lo tanto, el orden del día debe hacerse tal y como figura. Debatiremos ahora esta y, cuando corresponda a la de Izquierda Unida, debatiremos la de Izquierda Unida. Y así hablamos dos veces, en este caso, de lo que quiere hacer el PP con los ayuntamientos en España. Pues muy bien. ¿Quién tomará la palabra, entonces, señor Gómez Montoya? Adelante. Bien, esta no es una moción al uso que puede ser catalogada por parte, en este caso, del Partido Popular como de esas que se consideren enlatadas. Todos los partidos tenemos también en nuestra estructura la obligación de defender aquello que se está haciendo desde el punto de vista nacional o regional. Esta es algo que nos afecta a todos y cada uno de los concejales, porque estamos hablando de una ley, de un proyecto de ley que se está debatiendo ahora mismo en el Senado. Un proyecto de ley donde, una vez más, el Partido Popular está absolutamente solo, aislado, defendiendo su texto. Hay votos particulares de todos los grupos en la Cámara, en este caso en Congreso y en Senado. Y, por lo tanto, al igual que la LOMCE, es esta una ley que surge o que puede llegar a surgir. Todavía cabe la posibilidad de que el Partido Popular la retire o cabe la posibilidad de que pacte o acuerde lo que los diferentes grupos municipales, en esas casi más de mil enmiendas que han presentado, las pueda aceptar y hacer una ley de racionalización del Gobierno local, de la Administración local, más adecuada. Porque todos estamos de acuerdo en que hay que ahorrar, todos estamos de acuerdo en que hay que armonizar, todos estamos de acuerdo en que hay que racionalizar, de alguna forma, las competencias que pueden tener las Administraciones locales en su conjunto. Tampoco sabremos, después de la aprobación de esta ley, qué será Administración local y qué no será. Todavía el Partido Popular no ha contestado a una de las preguntas que ha hecho, en este caso, en mi grupo parlamentario, al respecto de si la provincia va a seguir siendo entidad local o no, ya que prácticamente vacía de competencias en función de las propias comunidades autónomas. Por cierto, comunidades autónomas a las que también se las va a hacer, de alguna forma, en ese sentido, el estropicio con esta ley. Por un lado, el Gobierno Partido Popular de Rajoy, aislado en cuanto a que no existe ningún otro grupo parlamentario del arco, del global, del Senado del Congreso, que quiera aprobar absolutamente nada con ellos al respecto de lo planteado. En segundo lugar, una ley planteada exclusivamente en un ahorro económico. Solamente se habla de la cifra económica, no se habla ni siquiera de qué va a suponer ese ahorro en competencias a los ayuntamientos. Una ley que todos estamos avanzando y no tenemos ninguna contestación del Partido Popular al respecto, de que es la puerta a la privatización, con mayúsculas, de los servicios públicos municipales. Y una ley que deja al albur de los ciudadanos asuntos tan importantes como el empleo, como los servicios sociales, como la cultura. Bueno, en definitiva, como algunos servicios importantes que los ayuntamientos siempre han prestado. No estamos hablando desde nuestro punto de vista político de quién tiene la competencia estricto senso. Estamos hablando de quién, a quién le incumbe hacer una cosa o hacer otra en función de la necesidad o en función de la proximidad. Y, sinceramente, todos tenemos claro que los ayuntamientos son los instrumentos más cercanos al ciudadano. Y por eso hace falta una ley que racionalice, por supuesto que sí, pero que le dé la importancia que tiene a los ayuntamientos. Y en este caso no es cercenando competencias, en ningún caso, ni siquiera duplicando o posibilitando la duplicidad de las competencias. En este caso, insisto, con ese gran interrogante que tenemos todos, que se abre la puerta con esta ley a la gran privatización de todos los servicios municipales. Es decir, una ley que no evita duplicidades, que no produce ahorro, que no aclara las competencias, insisto, porque ahora no sabemos dónde la comunidad, si la comunidad las puede transferir, si es directa o indirecta. Es decir, no es una ley clara y, por supuesto, no es una ley que garantice la financiación municipal. Algo que siempre se ha defendido por todo el arco parlamentario, no solamente por el Grupo Socialista, ni por Izquierda Unida, sino por todos. Yo imagino que todos tenemos claro que la financiación municipal es absolutamente… Bien, pues, si estamos ante una ley que quiere racionalizar y que no racionaliza, si estamos ante un proyecto de ley que quiere armonizar y que no armoniza, si estamos ante un proyecto de ley que quiere aclarar nivel competencial y lo confunde todavía más, ¿qué estamos aprobando? Bien, todos los expertos en materia local coinciden en decir que estamos aprobando un ahorro de 130.000 millones de euros. Es la cifra que yo últimamente más he leído en Internet, quitando, en este caso, pues, salarios a cargos públicos, quitando, eliminando o reduciendo personal al servicio de la Administración desde el punto de vista político, quiero decir. Bien, si eso es lo que el Partido Popular pretende que se diga alto y claro, y a lo mejor sobre esa posibilidad cabe incluso que el resto de los grupos puedan planteárselo. Lo que no podemos es engañar, ni siquiera nosotros mismos. La ciudadanía tampoco se le debe hacer, pero bueno, eso ya depende de aquel que gobierna que pretenda engañar de una forma o engañar de otra. Yo digo alto y claro lo que acabo de expresar y mi grupo así lo ha dicho en el Congreso de los Diputados, así lo está diciendo el Senado ahora y lo dirá el próximo mes de diciembre, cuando vaya la ley también al Congreso para que se pueda sancionar. Por lo tanto, instamos al Gobierno, en este caso al Pleno de Leganés, pues, que nos posicionemos claramente en contra de la aprobación de esta ley, que además pidamos la retirada de este proyecto de ley, estamos a tiempo, insisto, se está debatiendo ahora mismo en el Senado y hay enmiendas y votos particulares de todos. Debe concluir ahora, señor presidente. De todos, señor alcalde, de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, menos, evidentemente, del Partido Popular. Y que se inicie una reforma local consensuada. ¿Cómo es posible que por parte del Gobierno se pretenda hacer una ley tan importante que será la sucesora de la famosa ley de bases de régimen local sin el consenso de todo el arco parlamentario? Sé que ustedes están acostumbrados a hacerlo y que incluso parece que es una forma habitual de que ustedes apliquen la política. Pues bien, mi grupo quiere que ustedes se sumen a nuestra iniciativa y, por supuesto, el resto de los grupos municipales, para que entre todos consigamos que se pare este proyecto de ley y que ahora mismo se está discutiendo en el Senado, insisto, y que alto y claro digamos todos a una que esta no es en ningún caso la ley que queremos para los municipios, ni la que los vecinos necesitan. Con esta ley los vecinos van a estar todavía más abandonados de los que están en este momento. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez de Montoya. Señor Calle. Sí, gracias, señor alcalde, para anunciar el voto favorable de nuestro grupo a esta iniciativa. Gracias, señor Calle. Señor Algado. Sí, brevemente, también para pronunciarnos favorablemente a esta iniciativa y considerar, igualmente, que estamos ante un atentado a la autonomía local, a lo que es la Administración más cercana a todos los ciudadanos, como es los ayuntamientos, y que esta ley lo único que supone es, precisamente, un atentado a esa participación más cercana, como es la de los ayuntamientos, y, sobre todo, en un aspecto que en estos tiempos que corren es todavía más necesario, como es el de los servicios sociales. Esta ley se va a llevar de un plumazo toda esa atención cercana que los ayuntamientos, en la medida de sus posibilidades y sus recursos económicos, intentan prestar a lo que más lo necesitan. Y esta ley, precisamente, lo que hace es lanzar un balón fuera, dejarlo en manos de la comunidad autónoma de las regiones o de las diputaciones, y no, precisamente, de esas Administraciones. Y coincidimos, totalmente, en el análisis de que no es una ley que suponga ninguna racionalización, no va a suponer ningún ahorro a los ciudadanos, sino lo que supone es una nueva recentralización de los servicios, en detrimento del administrado y en detrimento de lo que es las tesis que, hasta hace bien poco, incluso desde la Unión Europea se venían patrocinando, como era el del principio de subsidiariedad, en el sentido de que fuera la Administración más cercana, en cuanto que pudieran ser dos las que prestaran el mismo servicio, fuera, precisamente, la más cercana a la que lo llevara a cabo. Aquí se está rompiendo ese principio ya consolidado, incluso en el derecho comunitario, y, bueno, como tantas otras cosas que está haciendo el Gobierno del Partido Popular, está dando marcha atrás en lo que había sido un progreso, en este sentido, administrativo y lo que es el funcionamiento de las Administraciones. Por todo ello, lo que podamos abundar a más adelante, en otra moción que también ha presentado otro grupo político, ya anunciamos nuestro voto favorable a esta iniciativa. Nada más. Gracias, señor Delgado. Señor Martín y Arregui. Gracias, señor alcalde. Pues he escuchado con atención la intervención del señor Gómez Montoya y de Carlos y del señor Delgado sobre la reforma local que actualmente se está tramitando en las Cortes Generales. Y la impresión que me ha dado es que ustedes no han leído el proyecto de ley. De verdad, al señor Montoya yo le tengo como una persona inteligente y le pediría que no se quede simplemente en la moción que le han facilitado desde arriba o los argumentos que le han dado. Le invito a que coja el proyecto de ley –si no lo tiene, yo se lo facilito– y que proceda a hacer una lectura crítica del mismo, tanto para lo bueno como para lo malo, y contextualice dentro de su experiencia en lo que es la política local y saque conclusiones sobre el mismo. Una vez que lo realice, yo estoy totalmente convencido de que usted no va a apoyar ni siquiera una coma de la moción que han presentado hoy a este pleno. Como decía recientemente Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, en un foro económico la reforma local tiene que tener algo bueno porque los políticos muestran ciertas reticencias a la misma y, sin embargo, obtiene un gran respaldo por parte de los ciudadanos. Mientras que los políticos lo ven como una amenaza porque se les controla lo que gastan y en lo que gastan y a algunos incluso se les toca su sueldo, los ciudadanos lo ven como un cambio necesario que se deriva del sentido de aplicación del principio del sentido común. Nadie duda de la necesidad de una reforma local en la actualidad. La Administración local se dice siempre que es la Administración más cercana al ciudadano y esto es un hecho que yo creo que nadie pone en duda. Es, además, la Administración local la Administración más valorada por los ciudadanos. Así se establece en las encuestas del CIS. Por ello, es necesario que los que tenemos responsabilidades garanticemos no solamente el presente, sino también el futuro de la Administración local. Ya se han adoptado importantes medidas que garantizan el futuro de la Administración local, como puede ser el plan de proveedores, los dos planes de proveedores que se han puesto en funcionamiento y ahora el Gobierno lo que hace es presentar esta reforma local. Hoy España tiene 8.117 municipios, de los cuales cerca del 83% tienen menos de 5.000 habitantes, aproximadamente el 11% se encuentran entre 5.000 y 20.000 habitantes y tan solo el 6% tienen más de 20.000 habitantes. Esta es la realidad tan fragmentada de la estructura local española. Una realidad muy diversa que se encuentra, como ha comentado usted antes, se encuentra regulada en la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley 7.85, que establece el modelo competencial entre las entidades locales y las comunidades autónomas. Esta ley establece una definición de competencias propias y un análisis de las que son atribuidas por delegación. Durante estos 28 años de aplicación de esta norma, de la Ley de Bases de Régimen Local, se ha visto que existen numerosas duplicidades de funcionalidades, se ve que los ayuntamientos han asumido competencias que no vienen recogidas o no vienen atribuidas a las entidades locales y esto es lo que habitualmente se conoce como competencia impropia y que da lugar también a gastos impropios, unos gastos que los ayuntamientos no teníamos financiación y, sin embargo, que estábamos asumiendo, algo que ponía en riesgo la continuidad y el futuro de las entidades locales. Y, por ello, la nueva ley, para solucionar todos estos problemas, ha propuesto cuatro objetivos, que es, en primer lugar, clarificar las competencias, en segundo lugar, evitar las duplicidades, racionalizar la estructura administrativa y, por último, garantizar el control financiero y presupuestario. Como le digo, estos son los cuatro objetivos que busca la Ley de Reforma Local para garantizar el futuro de los entes locales. Además, la Ley de Reforma Local introduce con fuerza el principio de equilibrio financiero, pero no nos podemos quedar simplemente en esto, tenemos que avanzar en eficiencia en el ejercicio de las actividades, en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidos los entes locales. Por ello, esta ley garantiza la prestación de unos servicios básicos esenciales y, una vez cubiertos estos servicios básicos esenciales, si los entes locales tienen capacidad, podrán desarrollar otro tipo de actividades. Esto yo creo que es una cosa que es de sentido común. Primero, tenemos que garantizar aquellos servicios esenciales y ejercer y poder dar esos servicios con la máxima calidad a los ciudadanos y, una vez que nos sobre, que ya hemos prestado esos servicios y nos sobre dinero, ya poder prestar otros servicios a los ciudadanos. Además, establece un sistema novedoso de delegación de competencias asegurando una financiación adecuada. Esto supone necesariamente que, si una comunidad autónoma quiere que uno de sus ayuntamientos, que se encuentran en su territorio, preste un servicio delegado, tenga que estar financiado suficientemente. Hasta el momento, esta delegación de competencias se hacía mediante dos sistemas. Un convenio que no financiaba el 100% de la competencia o un convenio que financiaba el 100%, pero que, en la realidad, y usted lo debe saber, no nos estaba pagando. La nueva ley establece que estos convenios entre las comunidades autónomas y los entes locales se ve que es bueno que se haga, y, además, se impulsa que se hagan, pero se establece la garantía que las comunidades autónomas van a pagar el 100% del coste del servicio. Y, además, no solamente que deben de pagar el 100%, sino que se establece una garantía. En el caso de incumplimiento, es el propio Estado quien va a deducir las transferencias a las comunidades autónomas y van a proceder del pago directamente a los entes locales. Con ello, estamos garantizando el futuro de los entes locales, no lo que ustedes están diciendo. Estamos garantizando que los entes locales puedan seguir prestando unos servicios públicos de calidad. Con esta financiación, lo que estamos haciendo es que los entes locales estemos dejando de ser el banco BIS de las comunidades autónomas. Usted sabe que, actualmente, lo que hacíamos nosotros, los entes locales, era prestar servicios a las comunidades autónomas. Debe concluir, señor Martínez. Voy terminando, señor alcalde. Prestar esos servicios y, sin embargo, no nos lo pagaban. Lo que estábamos haciendo era ser el banco de las comunidades autónomas. Además, esta ley también contiene otras medidas que también son buenas para los entes locales, buenas para asegurar el futuro de los ayuntamientos, como son la eliminación de numerosas empresas que no sirven para nada, que solamente suponen gasto para los ayuntamientos. Otras medidas, por ejemplo, que limitan el sueldo de alcaldes o de concejales. Como ven, ya va a terminar esta ley, esta ley de reforma local. Es una ley basada en el sentido común, una ley que nos exige la situación en la que nos encontramos actualmente y que delimita claramente las competencias de unas Administraciones y de otras. Muchas gracias. Yo no voy a decir nunca, señor Martínez y Arregui, que usted no se ha leído la ley, porque presumo que lo ha hecho. Sí voy a decir que se la ha leído con la mirada del PP, claramente. Porque voy a pedirle que me diga en qué artículo de la ley se aclaran las competencias. Para verlo, ¿no? Y que me lo lea luego. Cuando lo toque usted, me las lee. Porque la ley no aclara, no prevé, no hay una lista cerrada de competencias, señor Martínez y Arregui. No la tiene. Luego usted, si dice que lo tiene tan claro, me la lee. No se preocupe, si va a tener oportunidad. Dice usted que, además, que la ley ahorra estructuras administrativas de la provincia. Según tengo entendido yo, la única entidad local que desaparece es la menor, son las menores. El resto de la estructura de la Administración local, con cambios importantes en cuanto a sus competencias, siguen existiendo. Sigue existiendo la Diputación Provincial, la Mancomunidad, la Comarca y los consorcios. Solamente se eliminan las entidades locales menores. Por lo tanto, menuda reforma tenemos por ahí. No se garantiza la financiación, pero si la ley de bases de régimen local, la 185, hablaba más de financiación local que esta, señor Martínez y Arregui. ¿Para qué hacemos una ley de reforma local que no garantiza la financiación? ¿Para qué se hace? ¿Para qué? Espero que me conteste usted esto, que son elementos de fondo. Yo también podría decir que usted está leyendo su argumentario en la TAO, que le mandan de Génova. Pero no lo voy a decir. Yo quiero que usted y yo dialoguemos democráticamente en esta Cámara sobre lo bueno y lo malo de esta ley. ¿Usted cree que el sentido común de verdad es el que lleva a todo el resto del arco parlamentario a estar en contra de esta ley? ¿De verdad? ¿Eso es sentido común? ¿Usted lo cree? O sea, que partidos tan heterogéneos como Convergencia Junó, como el PNV, como el propio Grupo Socialista, como Izquierda Plural, como el BNGA, como Coalición Canaria, se pongan de acuerdo contra el PP en un asunto como el de la reforma local. ¿Usted cree que eso es el sentido común? ¿No será al revés? ¿No será el sentido común el que une al resto del elenco parlamentario contra la, en este caso, barbaridad, que quiere hacer el artículo popular? Mire, otra cosa que tiene usted que responderme al respecto de si me he leído bien o mal la ley. ¿Es cierto o no es cierto que los municipios de menos de 20.000 habitantes van a pasar sus competencias a las diputaciones provinciales? ¿Me responde? ¿Me tendrá que responder que sí, que es verdad, que la ley obliga a los municipios de menos de 20.000 habitantes a que sus competencias pasen a las diputaciones provinciales? Y otros ayuntamientos también, en función de los informes que hagan las comunidades autónomas. Y también tiene usted que responderme a lo siguiente. ¿Es cierto o no que esta reforma contempla que las diputaciones que se queden con las competencias pueden privatizar los servicios que han heredado de los ayuntamientos? Y usted tendrá que decirme que es verdad, porque lo dice la propia ley en su articulado. Es decir, esta ley se hace exclusivamente para mercantilizar los servicios públicos municipales. Exclusivamente. Porque todos estamos de acuerdo, señor Martínez Yarreguen, que hay que racionalizar el gasto. Empezando por los concejales, pues claro que sí, claro que sí. Pero si esta ley fuera solo de eso, seguramente que habría un acuerdo alcanzado ya hace mucho tiempo. Porque no consiste en rebajar sin sentido. Consiste en hacer tablas y en hacer salarios que sean dignos para los políticos, igual que lo son para el resto de los ciudadanos en sus respectivos trabajos. Y establecer parámetros, tablas, salariales, como cualquier otra función. Pero no hay que demonizar como ustedes hacen la actividad pública ni la actividad política, porque eso es malo para todos. Si los políticos tenemos que ser los aliados de los ciudadanos. Pero ustedes con asuntos como este, con esta propia ley, lo que hacen es intentar demonizarlos. Y yo creo que es un error. Por lo tanto, señor Martínez Yarregui, desde nuestro punto de vista, esto no es un proyecto de racionalización de la Administración local. Debe ir concluyendo ya, señor. Es un proyecto de ahorro económico. Nada más. Nada más. Y además, la posibilidad de alejar competencias tan importantes como el abastecimiento de agua, la recogida de basuras, el transporte público, los servicios sociales. El empleo es una competencia más etérea, donde los ayuntamientos tienen mucho que decir. Faltaría más. Pero no está tangible la propiedad de bases. Pero estas que le he dicho, igual que los servicios sociales, si es que es fundamental, si es que es de libro. Esto es lo que hace la ley, señor Martínez Yarregui. Y esto es irrefutable. Usted no puede decir que estoy diciendo una cosa que sea mentira. Por lo tanto, yo quiero que usted se alíe conmigo y yo me alíe con usted en defender la autonomía municipal y las competencias municipales con financiación adecuada y con competencias adecuadas. Señor Gómez Montoya, la ruego que concluya ya es que nos hemos pasado minutos. No cierra, no cierra ningún abanico de competencias, si es que lo deja abierto, absolutamente abierto, absolutamente abierto, señor Martínez Yarregui. Por lo tanto, usted debe concluir, como yo, que esta ley no es buena para los municipios. Gracias. Gracias, señor Gómez Montoya. Sí, señor Algado. Gracias, con brevedad. Mire, señor Martínez Yarregui, yo no voy a entrar en los objetivos declarados de la ley, porque yo quiero entender que todas las leyes marcan unos objetivos loables. Sin más lejos, la señora presidenta del Partido Popular, en un acto muy reciente, en un L, creo que estaba usted, dijo que las actuaciones de los políticos estaban plagadas de buenas intenciones, pero también lo estaba el infierno. Yo lo que voy a entrar es en lo concreto, es decir, en los detalles en los que se demuestra que esta ley no cumple esos pretendidos objetivos de ahorro, de racionalización o no sé muy bien lo que pretende, sino más bien todo lo contrario, abrir la puerta a la privatización de los servicios y a vaciar de competencias a la Administración más cercana, sobre todo en aquellos municipios de menor población. Mire, dos casos que vamos a poner muy puntuales para que los ciudadanos lo vean. Leganés y un pueblo que tenga mil habitantes. Bien, ¿cómo va a afectar esta nueva ley al régimen de número de concejales, remuneración del alcalde y de los concejales, cargos liberados, cargos de confianza en Leganés? En nada. ¿Cuánto va a modificar esta ley a un pueblo de mil habitantes? En nada. Porque los alcaldes y los concejales de esos pueblos no cobran ninguno. No cobran ninguno. ¿Por qué ustedes demonizan a la actividad política demonizándose a ustedes mismos? Si a día de hoy la gran mayoría de municipios de este país tienen alcaldes y concejales del Partido Popular y son ellos mismos y la Federación Española de Municipios y Provincias, presidido por un alcalde del Partido Popular, los que están en contra de esta propia ley. No es que estén en contra los políticos, están en contra las propias bases del Partido Popular. Porque los que conocen de verdad la vida municipal saben el daño nuclear que se va a hacer en los servicios municipales. Y eso no lo sabe un diputado o un ministro que no ha pisado nunca ni un pueblo ni ha sido concejal de su pueblo. Que a lo mejor desde los 20 años es diputado nacional porque era muy amigo de no sabía muy en qué y ahí está en la Cámara y no ha pisado ni siquiera la calle de su pueblo. Por ejemplo, los que sí lo saben y de su propio partido son los que le están diciendo que esta ley es un fiasco. Y se lo estoy demostrando con datos concretos. Dicen ustedes que se va a ahorrar en cargos. Ya les estoy demostrando que no. El Legané no le va a afectar en nada. Y al municipio de mil habitantes tampoco. Ni al de 15.000 ni al de 25.000. ¿En qué les va a afectar? En que esas competencias, por ejemplo, que se daban ahora de servicios sociales. Es decir, esa madre, ese padre necesitado que llamaba a las puertas de los servicios sociales del ayuntamiento. Y el ayuntamiento, con su mejor o peor intención, con sus mayores o menores recursos, intentaba darle una solución. Ahora, cuando llamen a la puerta con esta ley, le dirán no, no. Vaya usted a 30 o 40 kilómetros, vaya usted a la capital, vaya usted a la diputación provincial, que eso no es competencia nuestra y no tenemos ningún recurso. Eso es lo que va a propiciar la ley de reforma de la Administración local. Eso. Y eso es lo que tienen que saber los ciudadanos. Un alejamiento absoluto, todavía mayor, de los representantes y sus representados. ¿Eso es lo que ustedes quieren patrocinar? ¿Esto es lo que ustedes quieren defender? Yo creo que no. Ya no estamos hablando de aquí de enlatado, no enlatado, defender a no se sabe quién. Si es que en el propio Partido Popular están en contra de esta norma. Lo que a quienes les afecta, a la Federación Española de Municipios y Provincias, están en contra. Ahora, que todavía no se ha terminado de promulgar la ley y está en fase de debate en el Senado, es el momento de que aquí también este ayuntamiento, y de forma unánime, transmita a la soberanía nacional el malestar que va a generar esta norma. Una norma que no cumple para nada los objetivos declarados, pretendidamente pretendidos, pero que no lo son. Lo estamos demostrando con hechos, señor Alejandro Martín y Yarregui. Esta ley no va a racionalizar nada, no va a sostenibilizar absolutamente nada, y lo único que va a provocar es la muerte, por inanición, de municipios, de que son el 80% de los municipios de este país, que son de menos de 20.000 habitantes, en los cuales se está prestando un servicio muy cercano y muy humano cuando más se necesita, que es en el tema, sobre todo, de los servicios sociales. Yo les ruego que, más allá de la disciplina del partido que les digan desde arriba, hagan ustedes caso a sus propios representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias. Los propios representantes del Partido Popular en esa federación claman al cielo contra esta ley, porque ustedes quieren ser más papistas que el Papa. Defiendan a los suyos, a su municipio, a su ayuntamiento, a sus ciudadanos más cercanos, y no piensen en lo que un señor desde un despacho pretende diseñar, que luego a la realidad ya seremos la juez. Por lo tanto, sumarnos a la iniciativa de estar en contra de esta ley de la reforma. Nosotros, como partido independiente, formamos parte de una confederación de agrupaciones políticas independientes, CAPI, que también estamos defendiendo en todos nuestros ámbitos el que se retire esta ley de reforma local y se haga una realmente conveniente para todos los municipios, y, por lo tanto, volver a repetir nuestro voto favorable a esta iniciativa. Nada más y muchas gracias. Gracias. Soy Martí y Arregui. Gracias, señor alcalde. Normalmente, señor Gómez Montoya, yo no me alineo con usted en defensa de la autonomía local. Yo me alineo en defensa de los ciudadanos de Leganés y para asegurar el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad que se puedan mantener a lo largo del tiempo. Usted me ha comentado que esta ley no clarifica las competencias y me ha retado que mencione los artículos. Pues haga usted el favor de leerse los artículos 7, 4, 25 y 26, que establece una actualización de las competencias, estableciendo aquellas que son obligatorias. Además, el propio Consejo de Estado, en su dictamen sobre esta ley, establecía literalmente que la definición de un nuevo esquema de determinación de competencias locales es, sin duda, uno de los aspectos más importantes de esta ley. Usted también ha comentado que esta ley no evitaba duplicidades. Además, nuevamente, le vuelvo a indicar que parece ser que usted no se ha ido de la ley. Le invito a que se lea el artículo 4, que establece literalmente que las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no pongan en riesgo la sostenibilidad financiera de la hacienda local. Y también le invito a que se lea usted, en el mismo sentido, la página 25 del dictamen del Consejo de Estado. Además, ustedes comentan que esta ley no resuelve el problema de financiación. Pues no, porque no es una ley de financiación. Lo que sí que se establece es que, para que una entidad local desarrolle una competencia que no es suya, sino que es de la comunidad autónoma, se tenga que establecer un convenio y la obligación que las comunidades autónomas financien el 100% de la prestación de ese servicio, algo que no estaba ocurriendo en la actualidad. Con esto estamos garantizando que esos servicios que se presten se están prestando con la calidad suficiente. Y el dinero que se va a ahorrar los ayuntamientos lo puedan destinar a la prestación de otros servicios que no son tan necesarios, que son facultativos. También ha comentado, bueno, el señor Delgado, que esta ley no afecta a Leganes en cuanto a los asesores. Eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Si no afecta y no lo tenemos que ajustar en número de asesores, es que ya estamos siendo austeros. En relación a que daña la autonomía local, le vuelvo a invitar nuevamente que se lea al Consejo de Estado que determina exactamente lo contrario. Como sabe, el Consejo de Estado está conformado también por los anteriores presidentes del Gobierno, por el señor Aznar, por el señor… ¿Cómo se me ha ido? ¿Se me ha ido? ¿Perdón? Por Felipe González, por todos los presidentes anteriores. En cuanto ustedes comentan, también han comentado que esta nueva ley abre la puerta a la privatización. Dígame, yo le estoy mencionando artículos, dígame qué artículo determina que se está abriendo la puerta a la privatización. También me ha comentado que va a suponer pérdida de empleo. Dígame nuevamente usted dónde se recoge en el articulado la pérdida de empleo. Lo que yo sepa, el empleo público se viene recogido en el Estaduto Básico del Empleado Público y aquí no se hace referencia ni se modifica ningún artículo del EBEP. Y, por último, también ha comentado que con esta ley lo que estamos haciendo es despojar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de todo tipo de competencias. Le tengo que decir nuevamente que no es cierto. Lo que asegura es que los ciudadanos puedan seguir recibiendo los servicios públicos si los municipios tienen capacidad financiera suficiente. En el caso de que no tengan capacidad financiera suficiente, se supone que no pueden prestar unos servicios públicos de calidad, que es cuando empieza a asumir el órgano, el ente superior. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez y Arregui. Adelante, señor Montoya. Concluya. Es el turno de conclusión. Sí, señor Martínez y Arregui, es el que dice que las competencias que asumen directamente las diputaciones provinciales pueden ser privatizadas si no están equilibradas financieramente. Ahí está. Pero ¿por qué niega lo evidente? ¿Por qué lo niega? ¿Por qué lo niega? Pero si es que esto no es una ley que favorezca a los municipios, es una ley que favorece el mercantilismo. No, en el 26 se lo acabo de decir, en el 26, 4. Sí, claro que se lo he dicho. Es decir, cuando no se cumplen los equilibrios financieros, las diputaciones van a poder privatizar los servicios, señor Martínez y Arregui. Porque ese es el objetivo de la ley. Ese es, ese y no es otro. Y no existe una lista bloqueada de competencias, señor Martín, porque la lista bloqueada de competencias a la que usted se refiere son precisamente la lista bloqueada de competencias que tienen que asumir las diputaciones provinciales en municipios de menos de 20.000 habitantes. Esas, precisamente, señor Martínez y Arregui, que quiere privatizar la propia ley. Como es tan evidente, usted no tiene otra forma de concluir este debate que dándome la razón. No tiene otra manera de poder hacerlo. Por lo tanto, señor Martín, defender claramente que esta ley no se apruebe es defender a los vecinos. Claro que sí. Cuando esta ley se apruebe, usted va a dejar, lo ha dicho usted, 8.600 cuantos del total de municipios que tienen menos de 20.000 habitantes, les va a dejar desprotegidos. Y será la propia diputación provincial la que emita dictámenes en función de si esta ley puede aplicarse a municipios mayores de 20.000 habitantes. Señor Gómez y Arregui, debe concluir. Es que habrá otro debate exactamente igual. Pero déjeme concluir un minuto. Si no me interrumpe, termino enseguida. Discúlpeme, es que como le veía argumentando, pues tengo que se extienda. La propia comunidad autónoma, en el caso de Madrid, porque no tenemos diputación provincial, salvo que quieran ustedes ponerla en marcha de nuevo, que no lo sabemos todavía y es una pregunta, la que decidirá, será la propia comunidad que decidirá si algunas competencias se pueden prestar con menos dinero y, por lo tanto, serán susceptibles de privatizarse. Esa es su ley. Mercantilista. Punto. Ya está. Esto no es una ley de Administración local, señor Martín, por mucho que usted lo quiera poner. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor Gómez Montoya. Bien, pues concluido el debate, procedemos a la votación de la moción del punto décimo. Los que voten a favor. En contra. Queda aprobada por mayoría. Y pasamos al punto undécimo. Moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿Quién tomará la palabra? Señora López. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Este año hemos vuelto a celebrar, en el pasado 25, el Día Internacional contra la Violencia de Género, inmerso en una espiral de recortes que afectan de manera severa a la lucha contra esta violencia y que profundiza en las desigualdades que sufren día a día las mujeres. Desde el inicio de esta crisis, hemos venido denunciando cómo las políticas de recortes que han acometido los diferentes gobiernos, sobre todo los del Partido Popular, han supuesto que las mujeres nos veamos sometidas a una manifestación más de la violencia. En este caso, la violencia basada en aspectos económicos. No debemos cejar en la denuncia de la que, sin duda, es la manifestación más exacrable de la violencia contra las mujeres. Esa violencia física que, a día de hoy, se ha cobrado 56 víctimas, nueve de ellas en la Comunidad de Madrid. Pero atajar esta violencia machista debe de contar con la implicación de los poderes públicos realizando políticas de prevención y de atención a la víctima. Y, a pesar de esto, el Partido Popular no ha dudado año tras año en recortar dichas partidas en sus presupuestos generales. Así, para este año que viene, el presupuesto de la Delegación del Gobierno para la violencia de género pasa de 22,19 millones a 21,85, lo que supone un nuevo recorte de un 1,5 que el Ejecutivo de Rejoey realiza en las políticas directas contra la violencia machista. Varias comunidades han eliminado la detención sanitaria de la violencia de género. El Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio ha despedido a todo su personal, impidiendo con ello el desarrollo de las estrategias de salud y de género. Se han recortado las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas, lo que supondrá una pérdida de atención general y un parón, entre otros, en el programa de atención a la violencia de género. Todo este tijeretazo sistematizado en el presupuesto directo para la lucha contra la violencia de género se une al desmantelamiento que el Partido Popular está llevando a cabo de la ley de la dependencia, imponiendo con ello a las mujeres el cuidado de los dependientes y, por tanto, que suplan lo que debería de cubrir el Estado. El ejemplo de este desmantelamiento de la dependencia es el recorte de 200 millones, un 15% de la partida de las prestaciones gestionadas por las comunidades, cuando deberían atender a unas 771.000 personas que actualmente están en ese sistema y que para ello necesitarían más de 300 millones. El Partido Popular ahonda en la feminización de la pobreza con medidas como la bajada del poder adquisitivo de las pensiones y, respecto a la pensión de vida y de edad, la supresión del incremento del 52 al 60%. Se atacan los derechos de las mujeres en materias como derechos sexuales y reproductivos y aborto, que vienen a sumarse a los recortes ya sufridos en materia sanitaria. No contentos con todos estos recortes, el Partido Popular ha presentado una reforma local donde se eliminan, entre otros, el artículo 28 y nos la hemos leído, ese, el proyecto actual y los 20 que han presentado. Y por mucho que se lo lean ustedes, en ninguno de los proyectos que han presentado encontrarán el antiguo artículo 28, que lo que implica es la desaparición de las competencias que los ayuntamientos venían desarrollando en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género, lo que supone, sin lugar a dudas, un atoque frontal contra las políticas de igualdad. Además, esta reforma afecta a los servicios municipales, a los servicios sociales, a la educación. Se ponen en peligro escuelas infantiles y centros de atención a la infancia, dificultando más, si cabe, la incorporación de la mujer a la vida laboral activa, en tanto que afecta la conciliación de la vida personal y laboral. Por todo lo expuesto, proponemos la adopción de los siguientes acuerdos. Exigir al Gobierno de la Nación que incremente sin excusas las partidas presupuestarias en materia de prevención y lucha contra la violencia de género y en atención a las víctimas. Exigir al Gobierno de la Nación el desarrollo integral de la ley de la dependencia. Exigir al Gobierno de la Nación un sistema sanitario público, universal, gratuito, que incluya los derechos sexuales y reproductivos. Exigir al Gobierno de la Nación que garantice la aplicación de la actual ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Exigir al Gobierno de la Nación la paralización de la reforma de la ley de bases de régimen local. Exigir a la Comunidad de Madrid el cumplimiento de todas y cada una de las medidas contempladas en la Ley 5 barra 2005 integral de violencia de género de la Comunidad de Madrid para lograr una atención integral a las víctimas madrileñas y una mejora de los recursos existentes. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a impulsar el cambio normativo del artículo 2 de esa misma ley con el fin de incluir dentro del ámbito de aplicación de la ley la violencia económica hacia las mujeres. Exigir al Gobierno de la Nación así como a la Comunidad de Madrid y al propio Ayuntamiento de Léganes que no se realicen recortes en servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Exigir al Gobierno de la Nación que realice todas las actuaciones necesarias para alcanzar una política laboral fiscal y social al servicio de la redistribución justa de los recursos y soluciones urgentes a la feminización de la pobreza. Que el Ayuntamiento de Léganes apoye cuantas movilizaciones se realicen en defensa de los servicios sociales y el incremento del gasto en políticas de igualdad y contra la violencia de género. Realizar cuantas acciones sean necesarias para alcanzar una corresponsabilización real entre hombres y mujeres en el sustenimiento de la vida y del hogar con medidas de conciliación y concienciación de la sociedad. Gracias señora López Señora Benito Sí, muchas gracias para posicionar nuestro voto que en este caso va a ser positivo queremos comentar también que lamentamos que otro año más no se haya podido traer un texto consensuado en un tema tan sensible como la violencia de género para poderlo votar todos los partidos en este caso y también decir que conste en acta que en el tema de la moción de Izquierda Unida sobre el tema que hablan del aborto en nuestro grupo sí queremos decir que nuestra posición sería una abstención puesto que tenemos libertad de posicionamiento respecto a nuestro grupo. Gracias. Gracias señora Benito ¿Alguna intervención más? Señora Quirós Sí, para posicionar el voto de mi grupo que es positivo. Gracias. Gracias señora Quirós Señora Alamu Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos desde aquí mandarle un abrazo enorme a nuestra compañera Noemiselas teníamos que haberlo hecho un poco antes en este pleno pero ha llegado el momento ahora decirles con tristeza a los tres grupos de la oposición que si no se ha consensuado un texto es porque ustedes no han querido decirles con tristeza que yo sé las mociones que presentan ustedes motivo del día internacional contra la violencia de género pues estaba aquí mirando la página de la organización de Naciones Unidas y veo que el 25 de noviembre es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer decirles con tristeza que lean ustedes todos y cada uno de los datos bien hace unos días comparecía la delegada del gobierno hablaba de los datos de la dirección general de violencia de género decía usted han descendido no han descendido además esto es el día 30 de octubre está al alcance de cualquiera ascienden en 7,08 7.080 euros o sea no descienden las cantidades no descienden en violencia de género ascienden decirles que se lea bien los datos del presupuesto de la Comunidad de Madrid dice usted descienden los datos la dependencia condena a las mujeres a ser las que conviene tan poco el presupuesto de dependencia de la Comunidad de Madrid para el año 2014 aumenta en un 5,2% y decirles por último en este caso que cuando pongan las cifras que no se vayan ustedes a las cifras que parece que en este caso más le conviene y se lo digo con vergüenza porque hablar de cifras de personas fallecidas por violencia en este caso sí de género aunque el día 25 de noviembre sea eliminación de la violencia contra la mujer no solamente de género machista sino de cualquier género por razones que usted bien conoce de todo tipo es decir es que en agosto de 2013 se había acabado la vida de 36 mujeres mientras que en agosto de 2010 eran dos menos no sé qué pretende decir con esto la moción estamos a día 28 de noviembre a 28 de noviembre tristemente han fallecido en este país 46 mujeres el año pasado pues desgraciadamente el año finalizó hablo de memoria creo que fueron 52 o 53 las mujeres que perdieron la vida y le digo que con esto igual que me entristece tener aquí tres mociones una de cada grupo político pues es triste tener que estar hablando y contando cifras yo siento discrepar con usted abiertamente en esas políticas que dice usted de recortes el gobierno del Partido Popular le pese a usted o no le pese y a quien sea es el gobierno que más recursos ha destinado contra la violencia del género el que más el que más le pese a quien le pese y es así y además los números desgraciadamente pues no están ni para interpretarlos ni para no están para leérselos y usted sabe y luego supongo que tendremos tiempo en estas tres inexplicables emociones relativas al día internacional contra perdón de la eliminación de la violencia contra la mujer tendremos tiempo para darle un repaso y una vuelta a todas esas cifras yo sintiendo no mucho como el debate va a ser largo porque vamos a tener la posibilidad de hacerlo durante tres mociones anunciarles el voto en contra del Grupo Municipal Popular a esta moción nada más gracias señor Alamo señor López sí gracias señor alcalde mire señor Alamo intentar consensuar un texto sobre esta materia ocultando los hechos es imposible es imposible que ustedes pretendan consensuar una moción después de no haber consensuado la declaración institucional que se mandó el día de antes de prisa y corriendo parece que les entró la pista y querían consensuar una moción una moción en la que ustedes niegan la evidencia y la evidencia es que su partido recorta y recorta no sólo en materia que pueden afectar a las mujeres recortan directamente en las partidas para la eliminación de la violencia de género que no me lo invento yo los presupuestos para 2014 reducen un 5% la partida para luchar contra la violencia de género no me lo estoy inventando yo no se le inventa a Marta López está aquí recogido está aquí recogido eso supone que la comunidad de Madrid en los presupuestos que presenta para 2014 presenta una reducción para materias directas de eliminación de la violencia de género de más de un millón de euros un millón de euros ustedes dicen que no recortan recortan desde 2009 la comunidad de Madrid ha recortado en un 60% las dotaciones económicas para luchar contra la violencia de género no nos lo estamos inventando no nos lo estamos inventando no vale de nada que el día 25 se haga una declaración institucional nos pongamos detrás de una pancarta y al día siguiente nos olvidemos de esto y cuando se están elaborando los presupuestos municipales autonómicos estatales nos olvidemos de la lucha contra la violencia de género en los últimos 10 años 700 o más porque las estadísticas varían y no siempre se computan realmente las mujeres que son víctimas de violencia de género y que han parecido a manos de sus parejas o exparejas 700 mujeres víctimas de violencia de género en los últimos 10 años estas cifras son las que nos deberían de preocupar y las que deberían de hacer que todos dejáramos a un margen las cuestiones políticas y nos sentáramos a intentar ver cómo paliábamos esta lacra social y ustedes hacen política de recorte directo pero también lo hacen indirecto y hacen otra serie de medidas como por ejemplo aprobar una ley educativa que permite la segregación por sexos que permite desde la infancia que los niños sean educados diferentes si son niños o si son niñas que un niño vaya a un aula y una niña vaya a otro aula ¿usted cree que eso es invertir en la igualdad? ¿palear desde donde se debe de paliar la violencia de género que es desde la formación y la educación? ¿se han cargado de un plumazo una asignatura como educación para la ciudadanía? Sí, sí afortunadamente afortunadamente señora Lamo tan afortunadamente que la señora Mato desde su ministerio ya está corriendo para porque se ha dado cuenta de que desde esa asignatura se estaba educando para que esta sociedad fuese más igualitaria y a ver ahora donde introducen en qué asignatura introducen la educación en la igualdad dudo que sea en religión lo dudo dudo mucho dudo mucho que que se se introduzca en una asignatura manejada por una jerarquía eclesiástica a la que ustedes le han dado el beneplácito de educar a nuestros niños y niñas mientras editan libros con títulos tan igualitarios tan en pro de la mujer como Cásate y Sesumisa eso es lo que ustedes eso es lo que ustedes están haciendo y hay mucho muchos muchos recortes más como ustedes bien dicen y va a ser largo el debate seguiremos con con los recortes que ustedes están imponiendo a las mujeres y que es violencia contra nosotras gracias señora López señora Benito sí muchas gracias para puntualizar nosotros siempre hemos querido consensuar un texto de hecho por eso no hemos presentado ninguna moción esperando que se trajera un texto común aquí al pleno o sea que poner esa parte usted en mente señora Alamo gracias señora Quiroso sí buenas tardes otra vez yo no iba a entrar porque después viene la moción de mi grupo pero como pienso que no me va a dar tiempo pues voy a aprovechar claro voy a aprovechar también para lo del consenso señor Alamo el que gobierna es el que tiene la obligación de consensuar de invitar de trabajar de sentarse y llegar a un acuerdo y usted se ha limitado a decir ahí está el manifiesto si queréis esta es la moción y la consensuamos yo le di una opción y le dije hay otras fórmulas y usted me pregunta ¿qué fórmulas? pero vamos a ver señor Alamo si usted es gobierno la misma del año pasado si su compañero que era el año pasado el responsable de igualdad si tuvo la delicadeza vamos y lo que le corresponde como gobierno de sentarnos trabajar pelear quitar el punto la coma porque para mí créame también es muy triste que en este tema no sea usted capaz de haber puesto de acuerdo a los grupos muy triste esto no es poner una carpa en una plaza esto es un tema mucho más triste y el año pasado si se llegó a un acuerdo y no hubo debate y no hubo problema y se aprobaron las tres mociones que había eso es lo que usted tenía que haber hecho pero para eso se necesita gana tiempo y sensibilidad muchas gracias gracias señora Quirós señor Alamo su turno si voy a ir por partes de atrás para adelante yo siento decepcionar a la señora Marta López igual la decepciono le voy a leer una noticia que dice Ana Mato censura el libro cásate y sé sumisa y pide que sea retirado yo le invito a que lea el libro yo como concejal de mujer cuando lea el libro le diré lo que pienso con el título puedo censurar el título del libro cuando lea el libro te diré lo que siento ¿sabes? había un libro que se llamaba el capital que resulta que ha sido la base de destrozar una sociedad históricamente y parecía buenísimo el libro el título era el capital el capital pues mira usted lo que ha traído el capital por eso le digo cuando lea el libro lo juzgaré por dentro de momento por fuera me parece un título feo me parece feo decía usted otra vez insistía usted en el descenso de las cifras de y en esa de verdad y perdóname que se lo diga que sabe que además le tengo aprecio en esa barbaridad de la violencia contra las mujeres por la reducción de es que no se reduce nada y usted lo sabe primero en lo que es comunidad de Madrid se modifican partidas que antes estaban en un sitio van a parar se cambia la gestión en las partidas de igualdad y lo sabe eso que decía usted la prevención efectivamente a eso se dedican a pasar de un sitio a otro partidas que van a salud y que van a parar a educación precisamente para hacer ese trabajo de prevención pues así tiene que ser así tiene que ser los gastos que decía usted hombre evidentemente si se invierte el mismo dinero con una mayor cantidad lógicamente pues se reduce el porcentaje pero el dinero sigue siendo el mismo el porcentaje será menor pero el dinero sigue siendo el mismo por eso le decía que yo creo que y le insisto otra vez a un gobierno que ha iniciado una estrategia nacional contra la violencia de género y a un gobierno que precisamente en esa estrategia nacional es decir siéntese con los partidos si lo han hecho se ha hecho desde la política desde el gobierno de la nación y se han aportado propuestas de otros grupos como es el caso de la propuesta que presentaban el partido socialista en la comisión de igualdad en la que referente en este caso a las mujeres con discapacidad a estadísticas de menores y a intensificación de la sensibilización este no es un asunto baladí para poder sacarse frases rimbombantes del sombrero de la ideología y convertirlo en algo serio algo que realmente nos preocupa a todos y le voy a decir una cosa y al que no le preocupe es que o no tiene entrañas o no sabe lo que es una mujer o no va a saber nunca lo que es la violencia de género y el otro día le preguntaba a una señora que ha sido maltratada que tiene 74 años le decía y usted que piensa de la violencia de género y sabe la respuesta que me dio que me puse a llorar solo de escucharla ay hijo mío es que eran otros tiempos bueno pues afortunadamente los tiempos no son aquellos no son aquellos y tenemos la obligación de trabajar todos y en la misma línea nada más muchas gracias gracias señor Alamo concluye usted señora López sí gracias señor alcalde mire señor Alamo ni frases rimbombantes ni grandes titulares hechos y los hechos son esos y a quienes estamos trabajando codo a codo con asociaciones de mujeres que el día 25 no solo vinimos aquí a mostrar nuestro rechazo a la violencia de género sino que todo el foro de Madrid contra la violencia de género estuvimos en la puerta del sol donde no vimos a ningún representante del partido popular no vimos a ningún representante del partido popular en ese foro todos y todas lo que queremos es la eliminación de esta lacra pero no se enreden ustedes no nos hagan trampas ustedes dicen no se ha recortado si se ha recortado se ha recortado se ha recortado se han mandado a nueve psicólogas que atendían el 012 mujer cuando una mujer es violencia cuando sufre una agresión cuando es víctima de violencia de género y llama un teléfono ahora ya no le va a atender una psicóloga especializada eso es lo que ha hecho la comunidad de Madrid esa es la preocupación que tiene por la violencia de género y lo que les decimos una vez más es que se dejen de partidismos que esto es un asunto tan importante y tan de estado como otros que le preocupan a ustedes porque esto se lleva por delante la vida de muchas mujeres y porque hace que muchas mujeres vivan en unas condiciones pésimas que sufran día a día una violencia física una violencia psicológica una violencia desde las instituciones porque ven cómo se les recortan sus derechos cómo se les priva de su autonomía con recortes en sus pensiones en la ley de dependencia que hacen que no puedan dar el paso de abandonar al que es su agresor por eso les decimos que no se pongan detrás de pancartas que se pongan detrás de los proyectos reales y que inyecten el dinero donde hay que inyectarlo eso es lo que les pedimos con esta moción y que se dejen de hacer paternalismos sobre las mujeres que las mujeres somos suficientes autónomas y tan ciudadanas para decidir sobre nosotras lo que queramos sobre nuestro cuerpo sobre nuestra vida que nos traten en igualdad de condiciones que no nos enseñen desde pequeños que las niñas y los niños son diferentes todo eso es lo que le pedimos en esta moción y todo eso tiene que ver con el germen de lo que significa la violencia de género por eso le pedimos que apoyen esta moción muchas gracias gracias señora López bien pues concluido el debate pasamos a votar el punto undécimo los que voten a favor en contra queda aprobado por mayoría y pasamos al punto duodécimo moción socialista recién presentada por el grupo municipal socialista relativa a la derogación de la vigente ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales y aprobación de la nueva ordenanza tomará la palabra señora Baso hola buenas tardes a todos gracias señor alcalde esta moción que presenta el grupo municipal socialista al pleno del ayuntamiento tiene como fin la derogación de la vigente ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales que rige desde 1999 nuestro municipio y la entrada en vigor de un nuevo texto normativo la actual normativa carente de una exposición de motivos tenía como uno de sus ejes fundamentales dos cuestiones que preocupaban a la sociedad española y en concreto a la leganense estos eran los ataques de los llamados perros peligrosos que tuvieron eco en los medios de comunicación con la consiguiente alarma social y el malestar de los vecinos o propietarios o no de animales domésticos por la suciedad que se generaba en nuestras calles y que eran recogidos por sus dueños en base a estos dos ejes entre otros se articuló la vigente ordenanza en los últimos meses muchos vecinos han venido a manifestarnos su malestar porque se estaban multando por parte de la autoridad competente indiscriminadamente a propietarios de animales alegando el incumplimiento de la ordenanza a nuestro entender esta campaña encubierta tenía como única pretensión y objetivo un afán recaudatorio del equipo de gobierno sin más transcurrido 14 años desde su vigencia parece necesario no solo la revisión de algunos de sus articulados sino un nuevo espíritu de la norma acorde con la sociedad leganense en la actualidad a este nuevo texto que el grupo municipal trae para su aprobación al pleno destacaríamos unos rasgos fundamentales el más importante por lo menos para nuestro grupo municipal es que se ha recogido la opinión de muchos vecinos y vecinas propietarios de animales domésticos sobre el cual este grupo municipal junto con ellos hemos desarrollado este nuevo articulado en base también a los criterios de los vecinos y vecinas se recogen nuevas obligaciones y prohibiciones con respecto a la tenencia de animales y protección de los mismos fruto del acoso que han sufrido muchos vecinos en los últimos meses se elimina la obligación de llevarlos con correa y bozal salvo en algunos supuestos y especialmente para las razas peligrosas la actual normativa presentaba la obligatoriedad de que todas las razas llevaran correa y bozal y esto suponía que un simple chihuahua tenía que llevar bozal otro de los puntos que destacamos es que se elimina la obligatoriedad del dueño de pasear a su animal documentado es evidente que no todos los dueños bajan con la documentación del perro cada vez que lo sacan a pasear y se incluyen otras opciones como la posibilidad de que sea la gente el que identifica al animal en el momento de requerir al propietario la documentación se recogen otros supuestos de infracciones y sanciones y así por ejemplo desaparece la sanción pecunaria en las infracciones leves salvo si hay reiteración y se sustituye por trabajos a la comunidad y o asistencia a reuniones informativas de concienciación y por último se recogen nuevas zonas y horarios para el esparcimiento y socialización de los animales por todo ello el grupo municipal socialista propone al pleno siguiente acuerdo derogar la vigente ordenanza municipal reguladora de tenencia y protección de animales aprobar el nuevo texto de la ordenanza que a continuación se acompaña no obstante el ayuntamiento pleno resolverá muchas gracias gracias señora maso alguna intervención más señor calle gracias señor alcalde para anunciar nuestro voto favorable gracias señor lópez muchas gracias igualmente anunciar nuestro voto favorable recordar bueno como nos ha pasado también al grupo socialista muchos vecinos nos han informado de que se les estaba multando en los últimos meses yo diría que incluso en el último año que parece que son malos casos de multas y recordar que al concejal de medio ambiente del área de medio ambiente en algún ruego nosotros le hemos pedido que se habilitaran zonas de esparcimiento ruego que que aceptó y que no se ha hecho entonces simplemente pues recordarles nada más nuestro voto favorable muchas gracias gracias señor lópez señor alonso no quiere pruebe con otro micrófono señor alonso ahora sí sí perfectamente bueno muchas gracias buenas noches a todos buenas tardes ya a todos primero me gustaría dejar claro de que esta moción que traen ustedes supuestamente no seguramente no se puede hacer porque ustedes no pueden llegar y coger una ordenanza y derogar una y poner otra eso bueno pues si decísamos esto pues vaya vaya gracia ¿no? otra cosa que le voy a decir es y le voy a poner me gustaría es que dejara usted esta moción sobre la mesa y negociáramos realmente una ordenanza que consensuáramos todos no solo su grupo político con una serie de asociación de vecinos con algunos asociación de vecinos entonces creo que esta ordenanza tendremos que hablarlo con técnicos ya sean jurídicos ya sean técnicos del área o también como dice usted asociaciones porque yo he hablado con alguna asociación y ustedes nos han puesto en contacto con ellos entonces bueno me gustaría en ese sentido que nos reuniéramos todos y habláramos de esta ordenanza otra cosa que me gustaría decirles es que nosotros nunca hemos tenido un afán recaudador y le puedo decir las denuncias que se han realizado este año por parte de la policía local en este año tenemos 57 denuncias y el año 2012 tenemos unas 40 denuncias no creo que esa sea una cantidad exorbitada para una ciudad de 190.000 habitantes con 18.000 animales sobre todo perros porque son los más los que más se les pone denuncias así que ustedes porque le han aumentado 17 denuncias no creo que sea una cantidad exorbitada para decir lo que usted ha dicho también me gustaría reseñar que nosotros hemos tenido durante este año pasado antes de empezar con una campaña hemos empezado con una campaña de enseñanza de enseñanza bueno pues en colegios en vallas publicitarias en la web municipal es decir hemos buconeado unos 70.000 dícticos en los que en los cuales se detallaba la necesidad de que los perros de los perros las pautas higiénicas las responsabilidades que conllevan tenerlos como compañía entre estas y otras responsabilidades se hacía hincapié en la obligatoriedad de llevar a las mascotas sujetas con bozal o corral pero es lo que viene la ordenanza creo que es una de las cosas que se deberían de cambiar pero por eso les estoy diciendo déjelo ustedes sobre la mesa y vamos a hablar entre todos nada más muchas gracias sí señora Maso bueno pues me agrada que estemos cambiando el espíritu del pleno y que empecemos a consensuar cosas yo le propondría una cosa más que de dejarlo sobre la mesa que votemos todos a favor por unanimidad y empecemos a trabajar en un texto conjunto yo entiendo que si usted quiere que se quede sobre la mesa para trabajar un texto común será porque tiene el espíritu de cambiar la norma entiende también que está obsoleta en algunos si no se genera en algunos articulados entonces yo creo que es mejor que aprobemos la moción por unanimidad y empecemos a trabajar en un texto común para que nos sirva para los cuatro partidos políticos como consenso perdone votar a favor de esta ordenanza creo que no tiene ningún sentido cuando hay que cambiar yo le puedo decir una y una una cosa detrás de otra que no que no creo que sean lo que debería de entrar en la ordenanza en la ordenanza futura que queremos meter es como ustedes no votan el inicio de los presupuestos iniciales entonces ¿qué quiere que hagamos en ese sentido? ¿cómo lo podemos hacer? yo creo que mejor sería dejarlo sobre la mesa traerlo a otro pleno y poder trabajar la semana que viene incluso nos sentamos y trabajamos sobre ella no hay ningún problema muchas gracias a ver yo creo que perdona no sé si hay algún turno más de intervención porque han estado contestándose por parte de ULEG nada simplemente decir que yo creo que lo que estamos de acuerdo todos al final es que es una norma que está obsoleta se hizo en el año se le dice se hizo en el año 99 y es verdad que hay que introducir cambios que se adapten la normativa a la situación actual entonces ya está el partido socialista decidirá el grupo socialista decidirá si deja la moción sobre la mesa o no y el gobierno decidirá si la aprueba o no ya ahí no entra nosotros la moción tal como está plantada ahora mismo hemos anunciado nuestro voto favorable y mantenemos nuestra posición de voto muchas gracias muchas gracias señora Maso para concluir o si si van a dejar la moción sobre la mesa o no yo es que le diría al concejal que que no se perdiera tanto en el articulado que entendemos que es un proyecto nada más un inicio para empezar a trabajar sino en el título de la moción quédese con el título de la moción derogación de la vigente ordenanza y puesta en marcha o vigencia de una nueva ese sería el espíritu de la moción no tanto en el articulado sino que el articulado sería el que hemos presentado una base para empezar a trabajar pero nada más no tiene por qué ser el texto definitivo que hemos traído una propuesta de ordenanza por eso entiendo que sería mejor que todos los partidos políticos que lo que están manifestando todos los partidos de la cámara es que está obsoleta pues que aprobemos por unanimidad la moción y empecemos a trabajar y además le cojo el guante que me ha lanzado la semana que viene empezamos a trabajar me dice hora y fecha y empezamos a trabajar en un nuevo texto para poderlo traer aquí para su aprobación definitiva lo antes posible Un segundo los dos verá señora Masó aquí tengo que terciar porque a ver ustedes proponen independientemente de la exposición de motivos el punto primero derogar la vigente ordenanza y aprobar el texto entonces si usted se aviene pues a negociar un nuevo texto y como acaba de decir pues se trata de un documento sobre el que trabajar no podríamos aprobar lo que ustedes proponen porque concretamente dice derogar la vigente ordenanza y si votamos a favor o bueno pues la estamos derogando y el segundo aprobar el nuevo texto pues si lo aprobamos el nuevo texto directamente entiendo a no ser que el señor secretario diga lo contrario que ya estaríamos aprobando inicialmente el nuevo texto de la ordenanza por tanto no sé yo creo que esto habría que tomárselo con un poco más de calma por lo menos por lo menos creo yo que debería decir en primer lugar iniciar el proceso de renovación de la actual ordenanza y marcarse pues un plazo razonable para consensuar un texto definitivo hacer lo que ustedes proponen sería dejarnos sin ordenanza sin la garantía de que pudiéramos tener una nueva que la sustituya entiendo yo que sería así aunque me gustaría que informara al señor secretario al respecto adelante bueno de todas formas cabría cualquier cualquier situación porque evidentemente estamos ante una moción y la moción las mociones que en este caso requieren informes técnicos no tendrían efectos inmediatos quiero decir que se podría aprobar pero luego es decir yo entiendo que sería previa la expedición de informes previos es decir no se produciría una derogación inmediata de la ordenanza sino se iniciaría los trabajos necesarios es decir carecen de efecto jurídico como dice el artículo 74 de la ley bien pues en tal caso que deciden ustedes señor Alonso bueno nosotros pensamos que es un posicionamiento una opción al final es un posicionamiento político un posicionamiento político vale pero por eso le digo vamos a trabajar déjalo encima de la mesa déjalo encima de la mesa si es que no conlleva nada vamos a trabajar en ello y lo traemos el próximo pleno señora Basó señor alcalde lo que propone este grupo político y entiendo que es volver a repetir el debate es una voluntad por eso le decía que dejara el articular y se centrará en el texto la voluntad de la cámara de derogar la vigente ordenanza y poner en marcha una nueva eso sería el espíritu de la moción por eso entendía que mejor compromiso que todos los partidos de la cámara votaran a favor de la iniciativa y nos pusiéramos a trabajar todos no tiene mayor significado que ese sino la voluntad de la cámara de poner en marcha un nuevo proyecto de ordenanza porque entendemos los cuatro partidos políticos que está obsoleta gracias señora Masó sí señor de Diego de qué se trata muchas gracias señor alcalde dado que soy concejal de Hacienda es este concejal el que tiene que elevar a pleno una ordenanza la modificación de la que exista o todo lo correspondiente es decir cualquier ordenanza tengo que elevarla yo a pleno y en este caso yo considero que sería mucho más interesante dejarlo sobre la mesa empezar a negociar y elevaremos a pleno la ordenanza que sea pero ahora mismo anular una ordenanza que está en vigor y crear una nueva que no estamos discutiendo me entiendo que no es el procedimiento habitual ni llevar los pasos que debería llevar los pasos muchas gracias gracias señor de Diego bien pues yo no sé si alguien tiene algo más que añadir parece que las posturas son por un lado que quede sobre la mesa e iniciar un periodo de estudio de recopilación de informes técnicos y posteriormente de negociación o votar directamente lo que hay sobre la mesa por tanto pues usted usted tiene déjeme un momento terminar señora Tienza estaba hablando me estaba dirigiendo a la señora Maso pues usted tiene la decisión de o bien dejarlo sobre la mesa o bien someter la votación como ustedes señora Maso a ver yo entiendo y vuelvo a repetir otra vez lo que estamos hablando yo creo vamos estoy viendo que la postura no la vamos a acercar aunque tenemos la misma intención y es lo que no no puedo entender entonces vuelvo a manifestar que es una voluntad de los partidos de esta cámara el modificar la ordenanza y sustituirla la vigente por una nueva pues si usted quiere que empecemos a trabajar vamos a trabajar nosotros seguimos manteniendo que se tiene que votar y que manifestemos todos esa voluntad de cambio pero lo que no quiero es que va a salir mayoría y hagan ustedes como el resto de las mociones lo echen a la papelera a ver señor Alonso cierra cierra la señora Maso si le doy a usted un turno tendrá que volver a intervenir la señora Maso si es para añadir algo nuevo sí si no si es por voluntad por mi voluntad por mí la tiene pero déjelo encima de la mesa ya le digo señora Maso concluye ya pues ni por voluntad ni por nada la propuesta del Partido Socialista de que se vote ya está bien pues concluido el debate procedemos a la votación de la moción del punto duodécimo los que voten a favor en contra queda aprobada pues por mayoría y pasamos al punto décimo tercero moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género ¿Quién tomará la palabra? Señora Quirós Gracias señor alcalde buenas tardes otra vez señor Álamo voy a empezar por una cosa que le corregía o le decía a la señora López pero lo decía a medias y voy a intentar no dar datos si usted quiere hablamos pues de recortes o de reformas que inciden también en el tema de violencia pero usted hablaba del plan de estrategia nacional que estoy de acuerdo es cierto está ahí pero se le ha olvidado decir una cosa y es que ese plan conllevaba una cantidad de mil quinientos millones de euros para el año dos mil catorce pero que curiosamente usted sabe que ahora no aparecen los mil quinientos millones en ninguna partida ni en ningún ministerio díganle usted todo señor Álamo entonces yo no intento echar muchas cifras aquí que a verlas haylas pero algunas cositas sí que hay que decir el tema de violencia es un tema que va parejo con la desigualdad de la mujer es un binomio binomio inseparable si nosotros hacemos una al once y recortamos en derechos hacia la mujer retrocedemos y esa al once conllevaba la educación para la ciudadanía es cierto para todo tipo de violencia no solo para la mujer para trabajar desde la escuela para trabajar en igualdad para hacer hombres y mujeres libres pero claro nos vamos si quiere se lo cuento a mi época y fíjese que ya soy mayor y nos vamos a eso a segregar los niños de las niñas que yo por suerte estuve en institutos mixtos o sea antes de mi época entonces yo creo que eso es un retroceso y eso es malo para la violencia de género totalmente malo porque además un colegio que segrega por sesos no puede educar en igualdad imposible imposible se hablaba del libro es verdad yo no me lo he leído yo no creo que me lo vaya a leer fíjese solo con el título me parece que ya me repele cásate y sé sumisa quien me va a ordenar a mí que yo porque me case sea sumisa el artobispo de granada que le está defendiendo a capa y espada voy a seguir sin dato y le voy a hacer una simple pincelada en la reforma local lo decía mi compañero portavoz muy claro y muy bien si tiene incidencia también en el tema de violencia sobre todo señor álamo en las zonas rurales para que se lo apunte usted también en las zonas rurales se van a perder puntos de información se van a perder pisos de acogida para madres e hijos de madres maltratadas se va a perder personal se va a perder infraestructura y se van a perder puestos de trabajo luego y no le doy datos ni porcentaje eso es rebajar y no trabajar por la igualdad solamente le voy a dar uno en los dos años que lleva la derecha en este país gobernando son ustedes claro el partido popular para mi es la derecha pues han rebajado el tema de violencia en un 28% y no me diga que no señor álamo porque se lo demuestro que son datos contrastados del ministerio y es más la reforma que quieren hacer del aborto pero por qué tienen ustedes que dirigir lo que hace una mujer con su cuerpo si la reforma que haya lo que hay ahora la ley del aborto no obliga a nadie a abortar dejen ustedes de ser tan patriarcales que ese es el problema de la diferenciación entre hombres y mujeres dejen usted que la mujer decida lo que quiere hacer con su cuerpo o es que también quieren privatizar el aborto pues seguramente que van por ahí los tiros mire somos las administraciones públicas las que tenemos la obligación señor álamo la obligación de trabajar para erradicar la violencia lo dice el artículo 9.2 de la constitución española pero esa obligación conlleva a una serie de infraestructuras de personal y económicamente hay que dotarlo y eso es lo que el partido popular es decir la derecha está haciendo en el gobierno central que solamente saben mentir vamos a hacer un plan de estrategia a bombo y platillo y le vamos a dotar con 1.500 millones falso porque no existe ese dinero pero le voy a decir más ahora mismo señor álamo la mujer en general pero sobre todo la mujer maltratada tiene miedo y está insegura miedo a perder un trabajo y tiene que aguantar a su maltratador por ese miedo y está insegura porque tiene unos gobernantes unas administraciones públicas que no las protege que las tiene abandonadas eso es otra forma de violencia la dependencia que hablaba la señora López es otra forma de violencia es que violencia pueden ser la reforma los recortes la reforma laboral que ustedes también aprobaron aprovechando esa gran mayoría que tienen también está en contra de la mujer porque yo no le voy a decir lo que dicen ustedes que no nos leemos las normas ni los boletines yo le voy a decir que en el capítulo 2 artículo 21 de la ley integral contra la violencia de género se protege a la mujer en el tema laboral se protege totalmente ustedes también lo han quitado en la reforma laboral y no le estoy dando datos le estoy dando recortes e historias y ahora ya le voy a decir algo muy poquito pero algo de lo local mire usted tenía que trabajar un poquito más en el tema del área de igualdad y violencia y dejar un poquito de lado tantas ferias y tantas carpas que de ese tema ya hablaremos que hay mucho que hablar ya hablaremos de ese tema y comprobar las listas de esperas que tiene en el tema de mujeres maltratadas para psicólogos y para el tema jurista tienen unas listas asombrosas señor Álamo y usted seguro que no lo sabe y también ya de paso dígame que cuando despidieron a dos personas a dos profesionales del área de igualdad y violencia a un psicólogo y a un abogado ¿quién ha cubierto esas plazas? de momento nadie el juicio usted sabe que fue hay una sentencia por despido improcedente y me gustaría saber qué van a hacer con esos trabajadores si los van a readmitir si los van a indemnizar o por el contrario van a recurrir la sentencia es muy importante debe concluir ya termino señor alcalde el tema de igualdad que es por lo que tanto me duele durante muchos años ha sido pionero y referente en la comunidad de Madrid y lo puede preguntar y ahora estamos a la cola porque usted no se preocupa ni de que los proyectos ni las certificaciones ni las justificaciones se presenten en tiempo y en forma y usted lo debería saber que me imagino que lo sabe señor Alamo siento tener que decirle estas cosas usted ha sido el único que no ha querido llegar a acuerdos posibilidades había no en dos ni tres horas ni hace un rato ha tenido usted mucho tiempo desde que está como representante del área de mujer mucho tiempo que yo no sé lo está aprovechando repito en las carpas en las ferias en poner cosas de estas y no en lo que tiene que estar muchas gracias gracias señor Kiros señora López sí gracias señor alcalde volvemos otra vez con el tema de la violencia de género conmemorando denunciando lo que supone esta violencia machista y le volvemos a repetir ya se lo ha dicho la compañera Emilia Kiros la voluntad se demuestra andando hoy tenemos tenemos aquí tres mociones porque usted no ha tenido voluntad no basta con mandar un correo y decir este es el texto a contestar a consensuar y ahí le quiero agradecer porque a veces no nos damos cuenta cuando se suceden los hechos de lo que se tiene la labor al señor Ángel Juárez que el año pasado se sentó con los grupos de la oposición y estuvimos más de una tarde para consensuar un texto que salió y no se aprobaron tres mociones se aprobó un solo texto de hecho estaba mal el acta lo puede certificar el señor secretario que hicimos que se corrigiera ese acta y salió una sola moción porque había voluntad política y cuando hay voluntad política pues puede renunciar a unos hechos pero no puede renunciar a la verdad por eso este grupo político va a votar a favor de una moción como la que presenta el Partido Socialista en la que estamos en total acuerdo como hemos defendido en nuestra propia moción Gracias señora López señora Belito Sí, muchas gracias para posicionar el voto del grupo municipal de ULEJ que será positivo en esta moción del grupo socialista como también lo hemos hecho en la moción del grupo de Izquierda Unida y también adelantamos que en la moción que presenta respecto al Partido Popular votaremos a favor Gracias Gracias señora Benito Señora López Gracias alcalde pues me obligan otra vez a empezar por el principio Día Internacional contra la Violencia de Género vuelvo a irme a la Organización Mundial de Naciones Unidas Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Mire por ir por partes ¿no? Se le llena a usted la boca yo entiendo que usted dice que no estudió en colegio que no estaban segregados como es esa palabra que llaman ustedes pues uno ha tenido la suerte y la desgracia de estar unos años en un colegio público otros años en un colegio concertado otros años en un colegio privado unos años ha sido mixto otros años no lo ha sido pero le puedo asegurar que vincular como están haciendo ustedes hoy de manera sistemática y continua igualdad violencia llega a salir ha salido además creo que ha llegado usted a hablar hasta del aborto no sé si ha sido usted o la señora López la que ha estado hablando del aborto y de la libertad de la mujer para abortar yo entiendo de verdad se lo digo entiendo que es una de las causas además que en su momento pues se se pueden reconocer y hablar de ello lo que pasa es que aquí veníamos a hablar entiendo yo que veníamos a hablar de otra cosa entiendo pero ustedes hablan evidentemente de lo que quieran que como dice el dicho pues yo les contestaré lo que a mí me da la gana esa estrategia nacional contra la violencia de género de la que usted decía se han perdido 1.500 millones de pesetas nadie sabe dónde están no están presupuestadas pues yo tengo que decirle que era una estrategia en la que estaban previstos 1.558 millones de euros desde el año 2013 al año 2016 con lo cual cuando llegue el 2017 vemos si se han perdido o no se han perdido por el camino mira usted entonces luego hablamos de si se ha perdido o no se ha perdido ese dinero segundo a propósito de esa estrategia nacional contra la violencia de género que sabe usted que además fue bastante consensuada bastante consensuada decirle lo que les he dicho antes y lo que me veo en la obligación de volver a repetirles que el gobierno del partido popular es el que más recursos se ha destinado en este país contra la violencia de género país que no es que nosotros tengamos una mayoría como dice usted en el parlamento no la tenemos la mayoría nos la han otorgado los españoles que con su voto decidieron que el partido popular tuviese la mayoría que tiene por hablar de esa estrategia nacional contra la violencia de género pues recordar son estos 23 folios por cierto si alguien tiene interés en leérselos tiene tiempo se los lee es bastante interesante y bastante enriquecedor hablar de que son 258 medidas que sabe usted que además tenían un enfoque muy directo que era mejorar la coordinación de los agentes que estaban implicados conseguir algo importantísimo y es que en esa libertad que decía la señora López y que decía usted que las mujeres denuncien porque el dato es absolutamente estremecedor con respecto al dato desgraciadamente de esta última víctima de las 46 víctimas mortales que había en España solamente había 9 que incluso habían retirado las denuncias o sea 7 de esas 46 víctimas habían solicitado medidas de protección 6 tenían medidas de protección 2 renunciaron a ellas 2 eran medidas de protección caducadas o sea se trata de que las mujeres denuncien y que puedan hacerlo en libertad y no con esa vinculación que dicen ustedes no es que están muy tensas por el trabajo y por eso se tienen que quedar al lado del maltratador pues mire usted esa señora de 73 años que le decía hace un rato con 52 cogió y lo puso al otro de patas en la calle porque estaba harta de que le diera palizas se quedó sin nada y tuvo que salir a la calle a ganarse la vida como buenamente pudo y tenía 52 años el miedo se lo esconde uno donde más le quepa y a partir de ese momento intenta sacar de donde sea y las administraciones públicas que están para ayudar le puedo asegurar que en su caso la ayuda que recibió fue ninguna esa estrategia nacional contra la violencia de género por primera vez por primera vez y gracias a un gobierno del partido popular se considera a los menores como víctimas directas de violencia de género haciendo especial hincapié en su protección sabe usted que además el gobierno del partido socialista en su momento rechazó esa medida sabe usted que se está trabajando en la modificación de la ley orgánica 1 barra 2004 de 28 de diciembre para incorporar a los menores que conviven con una mujer víctima de este tipo de violencia también como víctimas de violencia de género para que y en esa campaña que por cierto hizo mi compañero Ángel Juárez y que yo sí le alabo del año pasado el objetivo era perseguido era visibilizar a los menores y aquel fue precisamente el objetivo de la campaña y la estrategia además se centraba especialmente en robustecer la protección de inmigrantes porque desgraciadamente en nuestro país 11 de las personas que han pedido a la vida de esas 46 mujeres son inmigrantes de los mayores de los 65 años que son las que generalmente nunca denuncian 6 de las mujeres que han perdido la vida son mayores de 64 años de adolescentes sabe usted que hay una serie una batería de nuevos delitos en internet estamos hablando que de momento afortunadamente afortunadamente todavía las víctimas de violencia de género están muy por debajo de los 20 años simplemente con dos mujeres con discapacidad que eso fue la aportación que hicieron ustedes mujeres con dependencia económica del agresor o mujeres como decían del medio rural que era mucho más difícil de llegar a ellas y de que den el paso por vivir en un entorno más limitado además el gobierno del partido popular ha ampliado los derechos de las víctimas con una ley de asistencia jurídica gratuita las mujeres que quieran denunciar a su agresor por primera vez en la democracia tendrán asesoramiento jurídico gratuito se aprobó ese real decreto ley el 3 el 22 de febrero del año 2013 se modificaba ese sistema de tasas de la administración de justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita y se producía una ampliación de derechos se reconocía a las mujeres víctimas de violencia de género y de trata con fines de explotación sexual que se les olvida cuando se les llena la boca de hablar de mujer y de aborto se les olvida que estamos hablando de una violencia que se ejerce contra la mujer en distintos aspectos con carácter general y ninguna mujer pagará nada por presentar una denuncia y por seguir el proceso judicial contra su presunto agresor y no pagará nada tampoco si se quiere separar o divorciar la asistencia jurídica gratuita alcanza a todos los episodios desde el asesoramiento para que la denuncia fructifique hasta el final nada más muchas gracias gracias señor Álamo señora Quiroz es su turno si no quiere se lo cedemos a la señora López perdone que estaba distinta señor Álamo yo creo que cuando se hace un plan y se habla de una cantidad en concreto si no aparece en los presupuestos es que esa cantidad no existe y eso lo puede usted comprobar lo mismo que yo no hay ninguna partida con esa cantidad del plan estratégico ni en ninguna partida ni en ningún ministerio y se ha buscado entonces son brindis al sol pues yo creo que el día 25 no lo podemos acotar solo al día 25 la violencia es todos los días del año todos los días del año y luego el miedo pues mire usted cada persona somatiza sus sentimientos incluido el miedo como puede hay personas que sí que tienen miedo a su situación a verse en la calle a no verse protegida a verse con niños a perder el empleo o si le ha perdido a seguir aguantando a su maltratador y lo de las denuncias yo le he dicho que no quería entrar en porcentajes que por cierto me gustan mucho y además los memorizo muy bien pero ya que usted ha entrado en porcentaje porque lo está leyendo ahí yo le voy a decir que los lea bien porque yo le voy a dar las fuentes del ministerio y la fuente del ministerio dice que han bajado las denuncias ¿vale? han bajado las denuncias y si quiere le doy cifra pero bastante con relación incluso a dos años han bajado las denuncias y de las denuncias puestas ha subido el número de personas que las retiran a eso yo lo llamo miedo temor angustia o qué y otro dato más el gobierno de la nación en dos años ha hecho una sola campaña señor señor álamo y le recuerdo que usted tiene la obligación de mantener el tema de la prevención prevención y más prevención que es como únicamente y eso se hacía en los colegios en las escuelas es como únicamente se puede acabar con esta lacra que nos duele a todos no solamente a nosotros a ustedes también pero por lo menos pongan los medios porque hasta ahora lo que están haciendo es poner recortes tanto en las leyes que hacen como en la parte económica y con el personal hasta ahora no están demostrando otra cosa que recorte recorte y más recorte están quedando España como un erial y el tema de la mujer y mucho más de la mujer maltratada también lo están recortando y eso es dramático lo miremos por donde lo miremos y ya que usted no ha querido consensuar algunas cositas tenía que oír y ya le digo que me estoy cortando que no le estoy diciendo todo me estoy cortando muy bien buenas tardes gracias gracias señora Quirós señora López sí gracias señor alcalde mire señora en cada intervención repite que es el día internacional contra la violencia de las mujeres y eso es lo que estamos defendiendo nosotras tanto el grupo socialista como el grupo de izquierda unida es que ustedes solo entienden violencia hacia las mujeres un bofetón una agresión física un insulto es que hay muchos más tipos de violencia y se lo estamos diciendo la violencia que obliga a las mujeres a no ser autónomas a no tener una independencia una independencia económica me alegro mucho por esa conocida suya que fue capaz de hacer lo que muchas no son capaces de hacer porque no todas tienen la valentía de irse de casa sin un solo recurso y sin saber que las instituciones no le van a respaldar por eso las instituciones deben de respaldarla a ella y a cualquiera por eso las instituciones deben de estar detrás de las mujeres para que sean ellas por ellas mismas no por nadie ni por hijos ni por padres ni por familiares ni por amigos por ellas mismas porque son ellas las que sufren día a día ese ataque contra su dignidad y eso es lo que las instituciones debíamos de hacer darles autonomía a las mujeres autonomía económica autonomía moral para que se sientan fuertes para poder ir denunciar y no retirar la denuncia para poder abandonar a esa persona que le está maltratando eso es lo que deberíamos de hacer y no se está haciendo habla usted de que que bueno es el partido popular porque da asistencia jurídica gratuita a las mujeres víctimas de violencia de género es que antes lo teníamos todos no sé si se acuerdan que ustedes han impedido que todos tengamos asistencia jurídica gratuita y que tengamos que pagar tasas pero es que ustedes en ese afán de recortar en todo tuvieron que modificar la legislación esa que habían impuesto porque en un principio las mujeres que querían divorciarse como consecuencia de haber sido víctimas de violencia de género debían de pagar las tasas menos mal que recularon y lo dejaron sin tasas pero entonces no vengan ustedes a decirnos las bonanzas se lo ha dicho la compañera Emilia Quirós que esperan ustedes hasta 2017 a decirnos donde están esas partidas presupuestarias que van a hacer como Juan Tamariz las van a sacar de la chistera mientras ustedes deciden donde está ese dinero en que se invierte si no está presupuestado no se va a poder gastar es una lección mínima que cualquier persona que esté en este ámbito debería de saber si no hay presupuesto no hay partida presupuestaria no se puede realizar ningún programa mientras tanto las mujeres siguen sufriendo día a día esta lacra y como le he dicho antes se lleva la vida de muchas de ellas por delante y eso es lo que ustedes tienen que tratar de paliar Gracias señora López ¿Alguna intervención más? Señora Lama Gracias alcalde me estaba acordando de una psicóloga que está dando unas conferencias en los institutos de Leganés por primera vez en esta ciudad hablando de prevención de violencia de género y contándole a los chavales de los institutos pues precisamente desde el perfil del maltratador para que identifiquen exactamente qué es lo que tienen enfrente y el perfil de la persona que se puedan encontrar enfrente hombre que venga usted a decir que me hable usted de prevención señora Quirós cuando resulta que precisamente lo que estamos trabajando exactamente es en eso pues tiene un poco de guasa tiene un poquito de guasa que diga usted que es que estamos dejando España como un erial pues mire no estamos sembrando patatas en el erial que dejaron ustedes estamos intentando que este país vuelva a ser el país del que todos nos podamos sentir orgullosos de aquel erial en el que lo convirtieron durante todos esos años en los que como dijo la expresidenta de la Comunidad de Madrid hace 48 horas y presidenta del Partido Popular de Madrid de sabios es reconocer sus errores está bien que haya empezado por reconocerlos el expresidente del Gobierno que saben ustedes que tienen el nombre y el ministro y el exministro Pedro Solves está bien que empecemos por reconocer este tipo de este tipo de cosas hombre dicen ustedes no es que la seguridad el derecho gratuito de asistencia jurídica y tal pues hombre yo creo que debía usted revisar eso porque el derecho de asistencia gratuita no se ha perdido lo han perdido los que no acreditan que tienen derecho a ello los que acreditan que tienen derecho a ese servicio pues lo siguen teniendo la asesoría jurídica gratuita y el que acredita y el que en este caso el que no lo puede acreditar pues evidentemente no lo tiene decían ustedes seguridad jurídica de las víctimas la valentía y el valor pues hombre pues hay gente que evidentemente es más valiente de lo que somos otros nosotros somos bastante más cobardes y hay gente que es más valiente y en este caso que para algunos que hemos tenido la posibilidad de conocer a esta señora ha sido un ejemplo en muchas cosas pues debe ser que el nombre lo lleva a gala seguridad jurídica de las víctimas decía usted pues le estaba hablando de la reforma del código penal que se extendía la libertad vigilada y se tipificaban nuevos delitos en el siglo XXI como el ciberacoso algo que no parece que es que internet se ha inventado ahora yo creo que la primera vez que me senté enfrente de un ordenador y alguien me habló de internet pues que era el año 93 o 94 pues han pasado 20 años hasta que alguien se ha puesto a trabajar en esto y ha vuelto a ser el partido popular un código penal que decía usted de la asistencia jurídica y de la importancia de las leyes en el que se tipifica como delito el acoso y hostigamiento a la mujer en el que además la manipulación de los brazaletes que saben ustedes desgraciadamente lo que son bueno brazaletes en los que todos los servicios y decía anteriormente asistenciales de la dirección general de la audiencia de género que están absolutamente intactos y que además se han perfeccionado como es el 016 como es Atempro como es los brazaletes como es toda esta serie de cosas de las que les estoy hablando en esas modificaciones y en esa seguridad jurídica de las víctimas están muy preocupados por esa aparición de internet entre la gente joven bueno pues esa cesión a tercero de imágenes o grabaciones de una persona sin autorización si le causan daño a su intimidad los matrimonios forzados decía usted es que a ustedes solo les parece violencia de género un bofetón no hombre no por favor y una ablación también nos parece una violencia de género y una mala palabra dicha de malos modos en determinados momentos también nos parece una violencia de género y acosar por internet nos parece una violencia de género sabe usted y hostigar a la mujer también nos parece una violencia de género precisamente por eso el partido popular lo ha regulado y ha hecho esa modificación del código penal y en este caso para certificar todavía más la seguridad de las víctimas pero además en el código penal se va a recoger otra medida positiva que es la ampliación de la libertad vigilada a los condenados por delitos de violencia de género yo creo que ustedes viven en otro país viven en otro país completamente distinto al que afortunadamente está siendo gestionado y recuperado por el partido popular tiene que ir gracias señor Alamo por su turno de conclusión señora Quirós yo voy a ser muy breve señor Alamo porque me da pena escucharle yo creo que usted se prepara mucho le repito las ferias las carpas que le repito que de eso vamos a hablar largo y tendido pero de esto de violencia lo que está leyendo ahora es lo que está diciendo mire yo no iba a entrar ni en datos como usted decía que nada más quedamos no pero le voy a decir le voy a hacer una aclaración del código penal para que se lo aprenda el código penal la reforma el proyecto de reforma elimina la consolidada rúbrica de delitos relacionados con la violencia ¿le parece poco? ¿le parece a usted poco eso? pues para que sepa más eso está denunciado por el partido socialista obrero español está denunciado por las asociaciones de mujeres juristas y está denunciado por el poder judicial ¿le parece poco? por el consejo general del poder judicial si le parece poco dése un puntito en la lengua porque no sabe ni de lo que está hablando no tiene ni idea y están sembrando ustedes en un erial a costa de mentir a los ciudadanos y ciudadanas o ha olvidado el IVA les recuerdo todos los recortes que está haciendo a jóvenes, mayores niños y mujeres maltratadas ¿se lo recuerdo señor Álamo? pues si quiere se lo recuerdo pero tendría que tener una hora para poder hacerlo y no es el momento ni el tiempo lo que sí le recuerdo y les repito que se dedique menos a las contrataciones y se dedique un poquito más al tema de la violencia y si no se ve capacitado o no puede abandónelo porque estamos hablando de un tema muy serio para que usted se lo tome a sorna y ponga ejemplos que está leyendo seguramente en no sé dónde en internet no mírese los datos léase la ley integral de la violencia vea lo que está haciendo su partido la derecha y luego venga aquí y lo habla lo dice pero aquí no se viene a hablar de este tema por lo menos delante de mí con esa frescura que usted está diciendo y tirando balones fuera aprendase la lección señor Álamo que yo creo que también es mayorcito para decir tantas barbaridades y mentiras como está diciendo en este tema muchas gracias gracias señora Quiroz bien concluido el debate pasamos a votar el punto décimo tercero los que voten a favor en contra queda aprobado por mayoría y si les parece hacemos un receso a diez minutos